No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Te amas a tu isla. Desde que canta el gano hasta que canta el coquí. Eres como yo y como feeler que sabe a lo de aquí. Llevamos 25 años sirviendo a Puerto Rico y vamos por más, logrando la tranquilidad y confianza de nuestros afiliados. En Humana, nuestros planes te ofrecen acceso a una amplia red de 11,400 proveedores profesionales en el cuidado de tu salud. Humana Medicare está... National Lumber and Hardware, con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance, comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware, la ferretería de Puerto Rico. Somos ganadores, hicimos a que mate, vale millones, enaventador llegando a las mansiones. Todo comenzó jugando, ponte rey que ya voy llegando. Deja una picaco, todo comenzó jugando. Llegó la siciliana a Marcos Pizza. Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos. Pide la siciliana de carne, con jugoso Old World Sausage, Bacon y Old World Pepperoni. Todo sobre una base de pepperoni. O prueba la siciliana de vegetales, con nueve pedazos repletos de frescura. Tres líneas diferentes, con mucho sabor para compartir. Pide tu siciliana favorita, por tan solo $14.99. Marcos Pizza, los Pizza Lovers saben. En Metro, obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla 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 en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Solo en Metro. National Lumber and Hardware, con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware, la ferretería de Puerto Rico. Patricúlate hoy y encuentra tu gran energía en Planet Fitness. Amigos deportistas, estamos listos aquí desde el Coliseo. Guillermo Angulo, desde El Calentón, la C, para la acción de esta noche del BSN. Uno de dos partidos en calendario para hoy los gigantes de Carolina, los campeones nacionales, los de la casa, reciben la visita de los Piratas de Quebradilla en un duelo. Hoy me la puse, hoy me la puse. Hoy está la sortija, en pleno la sortija de campeonato. Hoy en un duelo donde uno de estos dos equipos, al terminar esta noche, tendrá marca de 500. Tres victorias, tres derrotas. El otro se pondrá en dos y cuatro. Así que partido que revise vital importancia, sobre todo para Carolina, que viene de encontrarse en cancha y lucir mucho más parecido al equipo campeón del pasado año durante la victoria grande el viernes aquí sobre Manati. Ricardo Torres, tu amigo de siempre en la narración, me acompaña mi pana, el gato Ramón Gómez, que nos presenta el cuadro inicial de los gigantes. Buenas noches Carolina, buenas noches Ricardo, amigo fanático del baloncesto. Por el cuadro inicial de los gigantes de Carolina comienza la posición número uno, Queen Cook, como escorta, Yomar Cruz, delantero pequeño Alex Franklin, delantero fuerte, Scotty James, y en la posición del centro, George, el king, George, el rey de la selva, George Condi, en la posición del centro. Y como tú bien dices Ricardo, un juego excepcional, lo que vimos aquí, un manjar, donde vimos a un Scotty James entrando en el sistema de juego como se quiere jugar, Carlos González, los jugadores que vienen del banco haciendo un trabajo espectacular que ahora mismo los jugadores que vienen del banco están promediando 27 puntos por juego versus el equipo de quebradilla que los jugadores del banco apenas 16. Yo creo que esa debe ser la clave para poder salir con la victoria junto con una buena defensa. Mudei, Rolón, Emory, Wheeler y Tyler, el nuevo... Ataca ya en los gigantes, ahí está Condi, Condi trabaja frente a Tyler, le da la bienvenida a Mr. Tyler, welcome to the BSN, Mr. Tyler, los primeros dos son de Condi. Excelente, siendo bien agresivo desde el saque, George Condi, eso es lo que queremos ver de este jugador, porque de esta manera se abre mucho más la cancha para los tiradores. Este es tremendo duelo, Mudei trabajando frente a Queen Cook. Buena mague, no pudo ejecutar, lanza desde el tiro libre, Tyler recupera al ataque Mudei, que es un defensa que rebotea muchísimo, ahí lo acaban de ver los primeros dos de los piratas. Y ese es el duelo grande, Queen Cook es tremendo lanzador, es mejor lanzador del área de tres puntos que Mudei, pero Mudei tiene la fortaleza y se mete bien de lleno a los rebotes. Ahí está, Yomar Cruz entrega a Condi, le sacaron el balón, recupera a Yomar, lanza 15 pies, controla a Emory, al ataque quebradilla, ahí recibe Taekwondo, lanza de tres, el bombazo es de Taekwondo. Identificando muy bien ese juego en transición, ¿verdad? De los piratas de quebradilla, tienen puntos naturales en las manos, así que hay que defender y estar bien, bien concentrado en ese balance defensivo. Condi, two-man basket por ahí con Yomar, dio un drible o demás, Condi tenía la opción de buscar el aro, trató de acercar, postear a Tyler, perdió el balón. Sí, fíjate, Tyler Davies acaba de bajarse del avión apenas en la tarde, así que no está familiarizado con el sistema de juego de quebradillas, así que hay que aprovechar muy bien esta oportunidad. Mudei lanza de tres, el rebote de Scott James, viene el ataque Queen Cook. Cook busca la cortina, penetra en flotadora. ¡Qué lindo le quedó ese canasto a Queen Cook! Lo más impresionante es con la pasta que lo hace, lo hace ver bien fácil. Emory, la ventaja es de uno para los piratas, 7.53 de acción, primer parcial. Pase cruzado a Emory que lanza de tres, ganasto para Carlos Emory. Ahí lo descuidó un poquito Scott James y Carlos Emory, que en las últimas dos temporadas ha alzado su juego y la está metiendo del área de tres puntos. Queen Cook le dice a Emory, todo lo que tú puedas hacer, yo también lo puedo lograr. Ese fue el primer bombazo gigante de Carolina. Trabaja Rolón, el zurdo, en carrera el disparo, consigue el canasto, Taekwondo Rodón. Sí, ahí Queen Cook obviamente lo subestimó, se quedó atrás y le dice a Carlos, my bad, mala mía. Jugándose un tempo bien rápido, Gato. James recibe y dispara de tres. El rebote lo controla el equipo de Quebradilla. Viene a la carrera, Mewday. Perdió el balón, la lucha, recupera a los piratas, hace un pase, intercepta. Queen Cook, Jomar Cruz al frente, uno contra dos, puente aéreo. Buscando a James, intercepta a Wheeler. Adelantado de Wheeler para Mewday, vio el camino libre, decide penetrar y consigue el canasto. Mewday de los piratas de Quebradilla. Bueno, nos costó un pass break, un layup totalmente fácil. Jomar quería hacer un puente aéreo, pero nada más y nada menos que tenía de frente a Philly Wheeler. Y consigue la sembrada George Condit. Excelente la visión de Queen Cook, localizando al hombre grande que va cortando hacia el aro. De inmediato le llevó el balón, la sembrada de George Condit. Ataca Rolón, el rebote de Franklin. Franklin para Queen Cook. Cook acelera la marcha, lanza de tres. El rebote lo controla Emory. Viene Carlos Emory. Ahí está Wheeler que lanza también de tres. Ganasto para Philly Wheeler. Sí, una vez le das un poquito de espacio a estos jugadores, te van a hacer pagar el precio porque tienen puntos en las manos y no tienen miedo. Philly Wheeler, Tyquan Rolón, Carlos Emory, el mismo Moody A, le das un poquito de espacio y te la van a lanzar. Y se han presentado bien efectivo ambos equipos en la gestión ofensiva. Batón más para Condit. Excelente también la visión de Yomar Cruz. Así que el dominio es de cuatro para los Piratas en zona ahora el equipo de Carolina. Zona Machop. Que le gusta esa defensa especial a Carlos González. Wheeler se quedó corto de tres, le cayó en las manos. El rebote a Emory. Recibe la falta personal. James se comió la mague, se comprometió. Y va a cobrar ahora en el tiro libre Carlos Emory. Y estará en el lugar indicado, a la hora indicada, le cayó prácticamente la bola en las manos a Carlos Emory. Pero excelente, ¿verdad? Porque hizo un amague. Se comieron el fake y así que se aprovecha y va a la línea del tiro libre Carlos Emory. Ahí vemos ese amague. Muy inteligente. Y por el otro lado el donqueo en ese picarrol de George Cotty. Sacaron a Jeremy Tyler, los Piratas. Traen a Matt López. Carlos Emory en el tiro libre, consigue la primera. Ya Emory lleva cuatro puntos. Y el próximo compromiso de los gigantes, Gato y Amigos Deportistas, este miércoles en Bayamón. Revancha de la final y desquite del primer partido de esta campaña. Que los vaqueros vinieron aquí y se robaron una victoria. Así que es bien importante. Ese va a ser el segundo juego. Recuerden que los que juegan en la misma sección se enfrentan en cuatro ocasiones. La importancia de este desafío es poder defender a Guillermo Angulo porque nos enfrentamos solamente dos veces por la sección contraria. Tremendo ese rebote ofensivo. Y el remate de Scottie James Jr. Que consigue dos más para los gigantes. Emory para Matt López. Ahí está Moodye. Trabaja Emory. Para Taekwán Rolón, que no es tímido. Controla a Franklin. Franklin a toda máquina. Lo detiene Wheeler. También Emory en defensa. James recibe y dispara de tres. Desviado y lleva de 2-0. En intentos de tres de Scottie James. Emory al desquite. Controla a Queen Cook. Sigue el correteo. Y los disparos aquí en Carolina. ¡Queen Cook! ¡Gol! Paso gigante para Queen Cook. Al principio del quarter vimos a un George Coddy bien agresivo cerca del canasto. Una vez empiezan a identificar, entonces los tiradores pueden estar un poquito más libres. Y ahora se aprovecha Queen Cook. Y ya hay ocho puntos, Gato y Amigo, para Queen Cook. Trabajan los piratas. Tiro de Mew Day. Recibió la falta personal. Lanzando desde la línea de base. La falta fue de Franklin. El número 42. Se reporta de inmediato David Huertas. Así que Franklin va al banco. Viene David Huerta. Fue la primera falta de Franklin. Trabajan los piratas. Ahí está Mew Day. Para Taekwán Rolón. Sigue esa sonita macho. De los piratas. De los gigantes. Mew Day step back en el tiro. Controla el balón Coddy. Estaba junto a su compañero Queen Cook. Trabaja por el lateral derecho. Queen Cook le salen dos piratas. Encuentran a Coddy. Que estaba solito. En la huirita el rey de la selva. King George. George of the Jungle. Consigue dos puntos más para los gigantes. Y muy bien porque están identificando que Max López es el que defienda a George Coddy. Y es mucho más rápido. Así que tiene que buscar ese tipo de cortina y comprometer a Max López. Mew Day ataca. Saca el balón para Wheeler. Wheeler lanza de tres. Consigue el bombazo. Phillip Wheeler. Se ha presentado sumamente efectivo. Ya tiene dos canastos del área de tres puntos. Queen Cook para Scott y James. James la pone en el piso. Decide atacar. Saca el balón para Huerta. Que viene a cancha y de inmediato produce el bombazo gigante David Huerta. Y es un lujo tener un jugador como David Huerta saliendo del banco. Que hasta el momento está promediando 12 puntos. Es el máximo adotador de los jugadores que vienen a rescatar al equipo de Carolina. Así que buenas noticias. Mew Day frente a Jomar Cruz. Trabajador hacia el tiro libre. Ahí está Emory para Taekwong Rolón. Le queda uno para ejecutar. Rolón en el último segundo. Controla James. Gran secuencia defensiva de los gigantes. James le mete velocidad. Para Huerta que está caliente. No me puso a gozar de tres vueltas en esa ocasión. Está reclamando vueltas que le dieron en la mano cuando lanzó. Ahí está Emory. Sigue la presión defensiva de los gigantes. Y botaron el balón los piratas. Y esa sonita match-up de Carolina haciendo estrago. Haciendo estrago. En la ofensiva del equipo pirata. Excelente. Es de las estrategias que siempre le gusta utilizar a Carlos González. Y de esa manera desestabiliza el patrón ofensivo del equipo contrario. Y poder capitalizar en el otro lado con canasto sumamente fácil. Ahí vemos ese pick and roll una vez más en la conexión de Cook con Condi. Y en ese fan break donde Scottie James se la da en el lateral a mi vuelta. Lo que es no conocer la liga. Si hubiese sabido el tipo de jugador que es Mar López pues obviamente iba a atacarlo completo. Y podía terminar sumamente cómodo. Pero a la misma vez identifica que ya David Huertas había anotado un triple. Y le dice pues vamos a darle uno más. Al hombre que viene del banco como un microondas. Regresa a cancha por los piratas Jeremy Tyler. Y el líder ingresa también su capitán Willow Cruz. Y Ricardo sabe lo que pasó en aquella esquina ¿verdad? Una vez tirada a mi vuelta que se le echa para atrás. Refrigerio al aire. Desperdiciando espíritus destilados. Otra gran pérdida. Otra gran pérdida. Otra gran pérdida. Eso no se puede permitir. No falla, no falla. Así que por los piratas que tienen dos victorias, tres derrotas. Vienen de perder su último desafío ante Guaynabo. En un partido muy apretado que los Mets dominaron por dos puntos. Se quedan Willow Cruz, Emanuel Mugier. Está Carlos Emory. El refuerzo nuevo James Tyler. Y Philip Wheeler. Estos son los cinco del dirigente. La recibeño Rafael Pachi Cruz. Y fíjate Ricardo, ahora es bien interesante porque entra Willow en la posición de armador. Es un seis pie. Todos los demás. Tanto como DJ, Philip Wheeler, Carlos Emory y Tyler. El promedio entre estos cuatro jugadores es fácilmente 6, 7, 6, 8. Así que se van. Willow Cruz también es el más bajito. Son seis pies. El rompe la curva. Todos los demás. Entonces el promedio son 6, 7, 6, 8. Así que es bien interesante ahora. Ahora vamos a ver los pareos. Porque es un cuadro ahora que presenta Quebradilla bien poderoso. Ofensivamente hablando. La clave y la constante que ha llevado a Carolina. Y lo vimos en el juego pasado frente a Matín. Fue la defensa y ese juego colectivo. Todo el mundo tocando el balón. Leyendo bien lo que está sucediendo en cancha. Eso hay que continuar haciéndolo en el desafío de hoy. Porque Quebradilla es un equipo bien, pero que bien potente. Así es. Trabajan los oficiales José Aníbal Carrion, Javier Castro y Javier Ruiz. Y no se olviden amigos que en el medio tiempo el Carola Half Time Show. No se lo pueden perder las estadísticas, los comentarios, el análisis que usted quiere escuchar en el medio tiempo. Y después del partido el Carola Game Show. Así que mantenga la sintonía de esta transmisión gigante en todo momento, antes, durante y después del partido. Y parece que el que viraron era grande, ¿oíste? Y se viraron unos cuantos. O sea que la pérdida fue aún mayor. Sí. Ahí está el banco del equipo de los gigantes. El asistente técnico Bimbo Carmona y varios de los muchachos. Es bien interesante Ricardo, como... Y el ritmo, ¿verdad? Por la confianza que empiezan a coger todos estos jugadores. Que de por sí ya la tienen, pero cuando empiezan a crear y hacer el click que quiere su dirigente. Se convierte el equipo de Carolina en uno bien poderoso. Puntos en las manos de todo el mundo. Los rescatadores, que son los que vienen del banco. Ahí vemos dos generaciones. Los Dalmau. Y hasta... Los Dalmau. Y falta Richie y falta Cristian. Ahí baloncesto. Muchas horas de inversión. Y viste lo que hacía Ricardo Dalmau, el presidente del BCN, ¿verdad? Él está aquí, pero está viendo el otro juego en el celular. Sí, claro. Se llama multitasking en buen español. Multitasking, así mismo es. Así que la acción serranuda también en cancha esta noche. Santeros de Aguada e Indios de Mayagüez. Un arranque bien interesante de temporada. Donde vemos a Recibo. Que arranca con un 3 y 0. Guaynabo con un 4 y 1. Bien, pero que bien interesante y bien balanceada la temporada. Aquí está el 2024. Así es. Bueno, y por fin se reanuda la acción. Vino a cancha Jesús Cruz por los gigantes. Se quedó Huerta Cook, Jomar Cruz y George Gondi. Así que se van con 4 pequeños y unos grandes los gigantes. Quinn Cook step back en el tiro brincado. Y este señor. Cada juego se ve mejor. Físicamente en mejor ritmo también. Quinn Cook. Y ya llega a 10 puntos, Gato. Primero en doble figura. Excelente la ofensiva de Quinn Cook, pero mucho mejor la cortina para liberarlo. Y la defensa de Carolina excepcional en este parcial. Sigue trabajando en los piratas buscando algún tiro. Mewday tiene que esforzar y salió de oro. Bueno, vamos a ver el decreto. Dos segundos están diciendo que ponga en el reloj. No entiendo cuál fue el decreto, Gato. Sí, sí. Dice dos segundos para el juego, pero no podemos entender por qué situación para el juego. Pero no hay ninguna jugada cantada. Que de primera instancia yo pensé que iba a cantar falta ofensiva. Oh, aparentemente hubo algún tipo de interferencia desde el banco de Carolina. Alguien metió la mano en el área de juego, aparentemente. Es lo que me comentan. Ahí está Carlos González, el entrenador de los gigantes de Carolina. Dos en el de 24, uno, tres. En este primer parcial, de inmediato, el lance de Willow Crew controla Carolina. La trae Queen Cook. Ahí está David Huerta para escondir. De vuelta Queen Cook. Queen Cook ataca por el medio. Dejó a Willow atrás. En flotadora. El rebote de los piratas. Viene muy bien. Ahí está Willow Crew. Ataca en la pintura Tyler. Lo dobla Jesús Cruz. Tremenda la defensa de los gigantes. Y esa ha sido la constante en este primer parcial. La defensa, la buena defensa. Todo el mundo llegando, rotando. Ahí es donde las ayudas. Una vez entonces la coge Davis cerca del canasto, pues viene la doble marca. En esta ocasión fue Jesús Cruz. Por poco se llevan el balón los gigantes. Trabaja Willow Crew. Sigue la presión defensiva. James se vio solo. Lanza de tres. Connick controla el rebote. Y eso es negocio. Que las tire todas él. Apenas 19 puntos para la quebradilla en este primer parcial. Carolina 23. Los gigantes hasta ahora el tercer mejor ofensivo. El tercer mejor equipo ofensivo en esta liga. Estamos promocionando los 94 puntos por juego. Huertas recibe Buenamague a volar la defensa. Dispara en el último segundo. Bombazo gigante para David Huertas. Y de esta manera, qué forma de finalizar el primer parcial. 26 para los gigantes de Carolina. 19 para los piratas de quebradilla. Y un señor bombazo gigante de David Huerta. Para cerrar estos primeros 10 minutos de acción. Pausamos. Venimos con más desde el calentón. Los monarcas del BSN Gigantes de Carolina Campaña 2024 llegan a ustedes gracias a Gasolineras Móvil, Centro Pintura Carolina, Palo Reddy y Don Q. Roger Electric, Genesis Security, AC Wash, Oasis Casino, Eli Lilly del Caribe, JH Tuning Piezas Europeas, Medalla Light, Empire Gas, Tu Planta de PR, Supermercado Agranel, Superfarmacias Carolina, Quantro, Perier, Duars 12, Bravada Vodka, Pandora Plaza Carolina, Pedialit Sport, Ensure Max Protein y Carmela y Hawaiian Pond. En el Registro Electrónico de Lectores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita en tus manos. 25 años por ti y para ti. Y vamos por más. Para así lograr el bienestar de nuestros afiliados, en Humana tienes la tranquilidad y confianza de contar con una compañía con reconocimiento en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Humana Medicare Advantage. It all starts with a Chevy truck. Chevy Silverado with the Turbo Max engine and best-in-class standard torque. And Chevy Silverado HD with up to 14 available camera views. Do more in a Chevy truck. Get yours now. Chevrolet. Together let's drive. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de Roach. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en boitoreskiando.com Yo estoy ready. ¿Y tú? Precios bajos en lo que necesitas y lo que te cambia la vida. Walmart. Amigos Deportistas va a comenzar el segundo parcial. Puntos en la pintura, Gato. Y amigos, el dominio fue de Carolina 12 a 6. También puntos del banco. Los gigantes dominaron 6 a 0. Básicamente es la única estadística que los piratas superan a los gigantes. En el primer parcial fue puntos en fast break. 5 a 0. El dominio de los piratas en ese renglón. Rebote 10 a 8 Carolina. Canasto de campo a los gigantes 61% en el primer parcial de 18 a 11. Quebradilla de 17 a 7. 41% 7 arriba a los gigantes. Ya comenzó el segundo parcial. Trabaja Moutier. Ahí está Willow. Al otro lado para Willer. De Willow a Willer. Willer penetra. La pone alto en la guirita. El canasto de Phillip Willer. Ahí se fue atacando por el medio Phillip Willer. Y tiene un despegue descomunal. Así que le pudo tirar por encima a Yomar Cruz. Trabaja Queen Cook. Ahí está Jesús Cruz en la bomba. Lo defiende el veterano Gilberto Clavel que vino a cancha. Sigue Jesús Cruz frente a Clavel. En la flotadora. El sello de la casa del carolinense Jesús Cruz. Los primeros dos puntos para el Jesus. Jesús Cruz. Esto es un matchup bien interesante. Son dos jugadores que son fuertes. Vienen del banco a producir ambos. Sigue la sonita matchup de los gigantes. Moodyay. Le sale Queen Cook. Se quedó con él. En mucho tráfico. Saca el balón. Gilberto Clavel. El amague. Dispara media distancia. El veterano Gilberto Clavel. Consigue su primer canasto. Así que está empate esa guerra ahora mismo. Entre estos dos jugadores. Así que ese match también de Moodyay Cook. Súper interesante. David Huertas con Philly Willer. Es un manjar lo que estamos viendo. Trabaja Yomar Cruz. Se quedó Willow en la cortina. Saca para Jesús Cruz que está solo. Y lanza de tres. El rebote la tiene atrás. Yomar. David Huertas. Huertas ataca frente a todo el mundo. El rebote la luchan. Recibe un golpe en el rostro. Gilberto Clavel. Huertas va y se disculpa con él. Así que hay cambio. Regresa a cancha Taekwondo. Rolón por los piratas. También ingresa el Bebo Colón. Por otro lado Carolina envía la línea. A KJ Maura. También entra Evander Ortiz. Así que viene el dúo dinámico. Los pequeños gigantes que cambian el tempo de juego. Es increíble la energía que traen estos dos jugadores. Tanto Evander como Maura. Específicamente en defensa. Son unas laillas. Están poniendo presión a cancha completa. Llega a quebradilla a territorio ofensivo. La nieve Taekwondo Rolón. Rolón se quita de encima Evander. Wow. Sigue Rolón. Ahora lo defiende Maura. Ahí está James. Recibe y se vira. Dispara. Le sacaron el balón a Jesús Cruz. Taekwondo Rolón en la segunda oportunidad. Hacen pagar el precio a los gigantes. Canasto de tres de Taekwondo Rolón. Y eso es un área del juego donde no podemos permitir esos rebotes ofensivos. Porque en la gran mayoría de las ocasiones como hay desbalances. Porque todo el mundo se va a coger rebotes. Se queda alguien solo del área de tres puntos. Y siempre entra ese canasto. Ahí está David Huerta en el lateral izquierdo. Penetra Huerta. Dejó atrás a Bebo Colón o a Willo Colón. Y le hizo el canasto. Dos más para David Huerta. Sigue la presión de Carolina. Taekwondo Rolón. Muchas camisas blancas. Lanza Bebo Colón. Controla James. Se quita Condit de encima. Cuando va a buscar el aro. Recibe la fuerza personal de George Condit. Y al convertirse ahora este cuadro en uno un poquito más pequeño. Se da cuenta Carlos. Y entra a juego. Mersan Basave. Pero entra por George Condit. Así que se mantiene algo bajito. Ahora todo el mundo. La clave es que todo el mundo boxee a su jugador. No importa si esté en el área de tres puntos. Para evitar rebotes ofensivos. Esto es una parte del juego bien importante. Porque de esta manera le damos chance al equipo contrario. A tener la oportunidad de poder anotar. Si podemos controlar eso. Vamos a estar bien. Y en la jugada anterior Gato y amigos. La falta fue de Jesús Cruz. No fue de George Condit. Así que poco a poco. Quebradilla se ha ido acercando. Ahora se han puesto a dos chavos. 30 para Carolina. Quina 28 para Quebradilla. Trabaja Jesús Cruz con Evander Ortiz. Lo defiende bien pegado. Willow Cruz. Sacan en la esquina a Maura. A Jesús Cruz. Cruz ataca. En la flotadora. El gancho de izquierda. La especialidad de la casa de Jesús Cruz. Vuelve a lucir con ese ganchito. Ese baby skyhook. Canasto y falta personal. Sobre Jesús Cruz. Ahí hubo una confusión. Mira como lo ataca. Y entonces. Gilberto Clavel. Se mete. Entonces ayuda a Ariel choca. Con su propio jugador. De equipo. De quebradilla. Le hizo como una cortina. Sin querer queriendo. Se aprovecha muy bien Jesús Cruz. Y tira ese semigancho. Jesús tiene un excelente primer paso. Muy difícil para Clavel. A esta etapa de su carrera. Poder quedarse con. El jugador más rápido. Y más joven. Ataca Tyquan Rolón. De los piratas. La ventaja es de 5. De Carolina. James. El tapeo fue. De Willow Cruz. Consigue el canasto Willow. Para los piratas. Y eso sucede. Porque el que está marcando a Willow Cruz. Se queda mirando la bola. Y no le hace el boxing. Ahí está Huerta. Sale de la cortina. Dispara de 3. Bombazo gigante para David Huerta. Y David. Con su tercer triple. Ya tiene 11 puntos en la noche. Viniendo del banco. Promedia 12 en la temporada. 6. Arriba los gigantes. Sigue la presión defensiva. Carolina jugando con un alto nivel de intensidad en defensa. Ahí va Tyquan Rolón. Buen movimiento de Rolón. Cambia de direcciones. Ataca. Lucha en el balón. Se queda con ella. Que ella y Maura. A correr los gigantes. Ahí está Huerta. Que está caliente. Dispara de 3. Entró y salió. Al ataque quebradilla. Montado el tiroteo. Llegó Tyquan Rolón. Consigue el canasto. Y eso no le gustó. Al entrenador en jefe de los gigantes. Carlos González. Cuando quebradilla descuenta 4 la ventaja de Carolina. Los gigantes piden tiempo. La carne no es fresca. La traerán de sitio fritos. Tienen una pistola de fuego. La carne fresca de Wendy's tiene un sabor insuperable. Solo Wendy's puede decir esto. Hablando nadie como el boricua. Cuando estamos gozando, estamos partiendo. Cuando estamos recortados, estamos acicalados. Cuando estamos coquetas, estamos pincuas. Cuando estamos encoridos, estamos juntados. Desde hoy, cuando estemos triunfando, estamos winning. Descarga el app, regístrate y apuesta en Winning Sportsbook. Bueno, amigos deportistas, ahí está el espectáculo que le presenta la franquicia campeona del BSN gigante de Carolina. Ahí están las gigantes dancers poniendo la nota artística en este espectáculo. Y hay que mencionar que para ser lunes, una muy buena asistencia aquí en Carolina esta noche. 36 a 32 el dominio de los gigantes. Hay 11 puntos para David Huertas. El mejor por el equipo de Carolina. Hasta el momento, 10 para Quinn Cook. Mientras que por los piratas, hay una buena ofensiva de 10 puntos para Taekwondo Rolón. Ahí está Mel Samba Sabe. Parte de ese grupo que viene del banco para el dirigente, Carlos González. Carolina ya está en territorio ofensivo. Lo hacen con Jesús Cruz. KJ Maura. Recibe David Huertas para Maura. Busca la cortina Maura. Hace el pase a Basave. La perdió Basave. Recupera Quebradilla. Viene Taekwondo Rolón. Rolón detiene la marcha, decide atacar. Saca el balón. Ahí estaba Willow. No pudo completar Willow Cruz. Viene KJ Maura para Huertas. Huertas, buen primer paso. Saca para Evander, que está solo de tres. Bombazo gigante para Evander Ortiz. Paciencia. Se da cuenta que su jugador defensor de David Huerta está muy atrás. En la pompa hace el fake. Se lo come completo y puede conseguir entonces con la sala de defensa. Y consigue a Evander completamente solo en la esquina. Y Carolina es uno de los equipos que mejor lanza de tres puntos también. En este circuito, Taekwondo Rolón lucha en el balón. Estaba Huertas con Willow Cruz. Controla Huertas. Viene Evander Ortiz. Oh, tremendo crossover de Evander. Consigue a Maura. ¡Maura! En el tiro brincado controla Mac López. Viene Willow Cruz. Willow buscando qué hacer. Ahí consigue a Bebo Colón. Mac López frente a Basave. Con dificultad quebradilla para ejecutar ataque. Ahí corrió. No lo vieron. Emory lanza de tres. Controla K.J. Maura. Ahí viene Evander Ortiz. Para Huertas. Jesús Cruz lanza desde la esquina. Controla Bebo Colón. Y algo ha apresurado ese tiro ahí de Jesús Cruz. Aunque de hecho, por eso fue que Carlos había pedido el Taimau. Para controlar la situación y que no se dejaran llevar por las emociones. Willow Cruz trabaja por la derecha. Y va a penetrar. Se arrepintió. Entrega a Rolón. Rolón ataca. El zurdo en el tiro brincado. Canastazo para Taekwondo. Rolón en el último segundo. En el último segundo. Oye, Ricardo. Ya es la segunda vez que saca un poquito ese brazo izquierdo. Y Evander Ortiz se ha calentado ofensivamente. Desde el tiro libre esa yompa de Evander. Y ahora vuelven a chocar. Ahí Juan Rolón y Evander Ortiz. Y tú lo has estado diciendo hace rato, Gato. Que Rolón ha venido a repartir leña. Se creó ferretería. Y ahí recibió un poquito de leñazo. Oye, que esos cantacitos duelen cuando te meten esa rodilla en el burlo. A Ian Arecibo le dice un Charlie Horse. Duelen en cantidad. Oye, que si, que. Regresa a cancha Alex Franklin por los gigantes también. Scott James Jr. Y está el duelo. Está el duelo entre Vandell y Taekwondo. Ahora es Muthier quien lleva el balón. Mat López le quedan ocho para ejecutar. Sigue doblando Carolina. Le llevaron el balón. Pero suena el silbato. Kicking the ball. Determina al oficial Javier Castro. Que Evander le dio con el pie al balón. Y para. Mala situación, ¿verdad? Para nosotros porque quedaban unos cinco o seis segundos. El reloj de los veinticuatro. Ahora sube a catorce. Se va al banco Huerta. Regresa James. Sigue los gigantes poniendo presión. Le quedan cinco para ejecutar. Muthier. Lanza de tres. Lucha en el balón. La tapeó Emory. Le cayó en las manos a los piratas. Rolón de tres. Vamos a ver quién la controla. Controla quebradillas atrás. Tercera oportunidad para los piratas. Viene la defensa de los gigantes. No pudieron atrapar el rebote. El canasto. Finalmente para Emanuel Muthier. Guau. Qué clase de secuencia, ¿verdad? Nadie quitándose. Ese es el baloncesto que nos gusta ver. Lleva seis puntos Muthier. James lanza a media distancia el canasto para Scottie James. Dejaron solo a Emory y de inmediato Emory consigue el canasto de tres. Se quedó atrás la defensa de los gigantes que había estado colosal en este primer tiempo. Quizás un poco la intensidad le pasó a las facturas y a los gigantes. No pudieron regresar de ofensiva defensa. Correcto. Amigos deportistas, cuatro de arriba a los gigantes. Se está acabando la primera mitad. Pausamos. Venimos con más en breve. En el registro electrónico de lectores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visiten tusmanospr.com National Lumber and Hardware. Con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware. La ferretería de Puerto Rico. En Metro, obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla 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 en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Solo en Metro. Pa' que se peguen otra vez. Tu billetito pa' que te peguen. María, pa' que te peguen otra vez. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete pa' que te peguen otra vez. Bien amigos, de regreso aquí en la parte final de este primer tiempo que ha estado lleno de emociones y alternativas. Hasta el enmascarado se tuvo que tomar una pausa. Porque esto ha sido Ronan Gondes del primer minuto hasta allá. Los últimos dos del primer tiempo. 43 Carolina, 39 Quebradilla. Se pegan a cuatro puntos y eso es gracias. Ahí vemos. Aniel y Fueguito. Aniel y Fueguito. Una pareja explosiva, Gato. Explosiva. Pues mira Ricardo y amigos que conectan con nosotros. La intensidad está. Pero algo, un poquito de ansiedad en cuanto a la secuencia ofensiva de nosotros. Permite que entonces Quebradilla pueda tener ese juego en transición que lo domina muy bien. Específicamente con el canasto de tres puntos que es lo que lo tiene vivo. Y una gran conexión de Bander con James. Consiguió dos puntos más. Ahora lo hace Moudier con Matt López. Los primeros dos de López. Cuatro arriba. Sigue Carolina. Uno quince de acción. En la primera mitad ya mismo viene el Carola Hapstancho. Ahí está Julián y mi pana Corti. Saluditos Corti. Ahí trabaja James de tres. Bomaso gigante. Y amigos deportistas restando un minuto, dos segundos de acción. Carolina retoma la ventaja de siete puntos. Pachi Cruz y los piratas de Quebradillas piden tiempo. El comentario del hombre que mejor analiza aquí en Carolina. Le dicen el gato. Ramón Gómez. Bueno, ahora un poco de más paciencia. Todo el mundo moviendo el balón. Siendo partícipe de esa coreografía. Tú tocas el balón. Comprometes a la defensa. Creas el desbalance. Y Scorri James pues sabemos lo que puede hacer. Que la tiene dentro de la pintura. Como también con ese tiro largo. Y en esta ocasión pues conecta. Su primer canasto del área de tres puntos. Oye gato. Yo no tengo esa toalla amarilla y roja del calentón. Para tirarse por la playa, ¿verdad? Oye, pero yo voy a tener que visitar aquí. Hay que solicitar la rush. Hay que ir a la tienda. El merch de los gigantes. Que mira. Está espectacular. Está espectacular. Hay camisas nuevas. Hay gorra. Están las réplicas de la sortija de campeón. Gato. Sí, es algo increíble. De hecho, sacaron estadísticas de los merch más vendidos en la temporada pasada. Y en la posición número uno están los gigantes de Carolina. Así que la variedad en cuanto a merch y mercancía que tienen aquí. Los muchachos de Carola, del calentón. Es increíble. Y ahora se añade también lo de la sortija. Que eso es un plus. Oye, esa toalla para ir a jugar pickleball. No, no. Oye, Santero. Están derrotando hasta ahora a los indios. Está cerrado ese juego. Bueno, 48 a 41. Se ha abierto a 7 puntos. Y asimismo está este desafío. 48 a 41 dominando a dos gigantes. Trabaja ahora el equipo de los piratas. Willer recibe. Dispara de 3. Ahí Matt López controló el rebote frente a Condi. Recibe Willer. Ataca. Le sacaron el balón. Viene Van der Ortiz. Pase picado con Scottie James. Conecta con Condi. La sacan para el disparo de Maura. Y cayó. Cayó. De 3. Bombazo gigante para KJ Maura. Por un momento pensábamos que se iba a caer en la base. Increíble. Milagrito, un milagrito. Ese es el aire que está allá arriba en el techo. Ese es el aire de Julián y de Scottie. Lo desviaron para acá. Buen crossover ahí de Moutier. Llega hasta la pintura. Se levanta con la derecha. Y ahí. Ahora un decreto de José Aníbal Carrión. Que ha estado activo. Aníbal dice que no vale porque entiende que Matt López la tocó. Arriba en el aro. La falta es de Franklin. Va a revisión. Va a haber revisión. Pero hay un decreto ya de una falta contra Franklin. El número 42. Pero van a revisar. Entonces sí ocurrió esa acción que tú describes. Sí, porque entonces un árbitro decreta esa jugada. La llama. Y el que estaba de frente. Pues le dice que entiende que él no lo vio así. Por eso van a la revisión. Así que mientras tanto. Esperamos. Restan 9.3 segundos. 51 para Carolina. 41 quebradilla. Esta es la mayor ventaja que han tenido los gigantes en esta primera mitad. Sí. Y después del timeout de Carlos. ¿Verdad? Con ese canasto de Carlos Jaime Uribe. El área de tres puntos. Pues ahora se reorganiza. Se reagrupan. Hacen el trabajo defensivo. Y eso es lo que trae entonces esos dos canastos grandes. En transición con buen movimiento del balón. Ese es el estilo que le gusta jugar a Carlos. Todo el mundo concentrado. No dejarse llevar por las emociones. Y buscar el jugador que en mejor colocación esté. El próximo partido de los gigantes será este miércoles en Bayamón. Ese partido estará en pantalla por Telemundo.2. Y entonces los gigantes toman unos días de descanso. Regresan aquí el lunes para enfrentar a los Osos de Manatí. A los cuales Carolina, los gigantes, les dieron para llevar aquí. Les dieron para llevar. Oye, por 30. El viernes pasado. Es increíble. Un juego grande de todo el mundo. Ese juego colectivo fue espectacular. Tanto defensivamente hablando. Y en la ofensiva ni se diga. Se soltó Scottie James, se soltó Quinn Cook, Jomar, George Condi, los jugadores del banco. Jesús, David Huerta, Maura, Evander. Sabe, un juego bien, bien impresionante. Ese equipo de Manatí ya recibió a Alex Morales. Y viene en camino Ethan Thompson. Y todavía le falta a Jivan Jackson, le falta a Jordan Howard. Es un equipo bien, bien sólido que cuando su núcleo esté completo y puedan, y puedan encontrarse, todos conocerse, va a ser, va a ser bien, bien interesante lo que va a presentar esta plantilla. Así que, sí valió el canasto. Y Mew Day va para una tirada de la zona. La falta de Franklin fue la segunda. Ocho arriba el equipo de Carolina. Ahí ven la línea de Mew Day. Ocho puntos, seis asistencias, cinco rebotes. Bien, a cancha Luis Rivera por el equipo de los Piratas. Perdón, Fabián Rivera. Ingresa por los Piratas también. Carlos Emory. Se quedan Willow y Alexis Bebo Colón. Van a poner presión. Los Piratas en esta última jugada. Viene de inmediato la falta personal. Todavía le quedan bastante. Le quedan. Esta es apenas la segunda falta. La segunda falta. Que cometen los Piratas. Así que la va a poner en juego. KJ Maura restando 6.7 segundos. Recibe James de inmediato. Viene la falta. Y suena el siluato. Y suena el siluato. Falta que sale el número 23. Y la primera. Esa es de Willer. La primera. Para Phillip Willer. Así que restan cinco. Uno punto segundo. Maura la pone en juego con Franklin. Recibe Maura de vuelta. Va a atacar Maura. Y de inmediato viene la falta de Willow Cruz. Sigue restando 2.1 segundos. Esta es la cuarta falta. De los Piratas. Va a haber cambio. Viene David Huertas a cancha. También entra Jomar Cruz. Los dos tiradores. Dos tiradores. Claro. De los gigantes. Y en la mayoría de las ocasiones. Si la defensa no hay buena comunicación. Y se duerme. Tanto. Scotty James. Que es el que va a ser las primeras cortinas. Puede ser el hombre que se quede solo. Maura la pone en juego. Un pase al canasto. Buscando a James. Intercepta a Bebo Colón. Dispara. Y por poco. La mete. Alexis el Bebo Colón. Se acabó la primera mitad. 51. Para los gigantes de Carolina. Los campeones nacionales. Defensores. Los dueños de la sede. El Calentón. 44. Para los visitantes piratas. De Quebradillas. Concluye el primer tiempo. Carolina. 51. 44. Para Quebradillas. Carolina dominó el primer marcial. 26 a 19. El segundo finaliza. Igualado a 25. Vamos a la entrevista de final de primer tiempo. Con Ferdi Stats. Adelante Ferdi. ¿Qué te ha parecido la expectativa de este partido con Carlos González? Otra vez. No te escuché bien. ¿Qué te ha parecido lo que habló Carlos González antes del partido? Carlos es un excelente entrenador. Un excelente coach. Él siempre nos mantiene enfocados. Día a día. No estamos pensando en el destino. Estamos pensando en el proceso. Todavía nos dice que los resultados no importan tanto. Que es como juguemos. Nuestros hábitos. Lo que formamos. Para que al final de la temporada y en los play-offs. Pues las cosas salgan mejor. ¿Qué te ha parecido el aporte del banco en este partido? Nada. El banco ha sido bueno toda la temporada. Pienso yo. Es una ventaja que tenemos. No tenemos que jugar nuestros iniciales tanto. Podemos aportar más energía. Y Carlos dice que tenemos el mejor banco de la liga. Eso que hay que usarlo. Y lo hemos hecho bien. Este juego y toda la temporada. Pienso yo. Así de las palabras de Jesús Cruz. Volvemos ahora con el Carlos a Game Show. ¡Gracias! Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Llevamos 25 años sirviendo a Puerto Rico. Y vamos por más. Logrando la tranquilidad y confianza de nuestros afiliados. En Humana, nuestros planes te ofrecen acceso a una amplia red de 11,400 proveedores profesionales en el cuidado de tu salud. Humana Medicare Advante. En Metro, obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99,99. Solo en Metro. National Lumber and Hardware. Con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware. La ferretería de Puerto Rico. Si tus sábados son de chinchorrear y tus domingos de playita y turistear, eres como yo y como Filler, que sabe a lo de aquí. Marta, mi mamá, y él es Raúl, mi papá. Un placer. Lindo cuadro que tiene ahí. Es usted, ¿no? Era mi padre. Tengo algo para celebrar. Ay, sí, pues a usted me lo pasa. Un viaje lo arregla todo. Feris del Caribe, déjate llevar. En el Registro Electrónico de Lectores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visiten tusmanospr.com Saludos, familia y bienvenidos al Carola Half-Time Show. Yo soy Corti, me acompaña Julián Tenzonier y un partidazo que tenemos aquí en el Calentón. Domina el gigante 51 por 44. Pero antes de empezar con análisis, vamos rápidamente a una entrevista con Ana Sofía, que tiene a Paqui encargado de la Copa Carola aquí con nosotros. Este próximo de celebrarse del 16 al 20 de abril aquí en el Coliseo Guillermangulo. Así que vamos con Ana Sofía. Y yo me encuentro con Caleb Santos de la Escuela Angel Pemillán de Carolina. Es una de las escuelas que va a estar participando de la Copa Carola. Que recuerde que comienza mañana, 16 de abril hasta el 20. Así que cuéntame, yo sé que ustedes participaron el año pasado. ¿Cómo se han estado preparando? Pues gracias a Dios por el dinero de estar aquí. Pues hoy tuvimos una práctica y mañana salir duro a jugar. Están pompeados, viene todo el corillo para acá. Cuéntame, ¿qué han hablado de la escuela? Estamos en realidad, vamos a venir mañana a dar un buen espectáculo aquí. Bueno, pues muchas gracias y muchísimos éxitos. Así que ya usted sabe que se puede dar la cita por aquí por el Coliseo Guillermangulo. Y tendremos categoría femenino, junior y senior. Así que usted mire, pase por acá. Ahora pase con ustedes, muchachos. Gracias a Ana Sofía por esta entrevista. Recuerden a Copa Carola celebrarse aquí en el Coliseo Guillermangulo. Del 16 al 20 de abril, las mejores escuelas de Puerto Rico se dan cita. Aquí está la segunda edición de la Copa Carola. Así que, ready para eso, Julián. Bueno, excelente juegazo. 51-44 domina el gigante de Carolina. Julián, ¿qué podemos hablar de esta primera mitad? Bueno, una primera mitad que es de ensueño para nosotros. Tiramos 63% de campo, 53% de tres. La efectividad estuvo por las nubes. Creo que podemos mejorar en lo que es la defensa. Nos fuimos altos con 51 puntos anotados, 44 por parte de quebradillas. Ellos lanzaron de 39-17 de campo. Nosotros de 33-21. Los canastos de tres, de 15-8 nosotros. Ellos de 21-6. De 5-4 para un 80% quebradillas. Nosotros apenas solamente un tiro libre anotado, intentado. Tiro rebote nos dominaron 19 por 15. Yo creo que ha sido un juego bastante bueno para el equipo de los Gigantes de Carolina. No han tenido mucha peli de balón. El balón está entrando. David Huerta está increíble. Vamos a ver quiénes son los half-time ballers. Presentados ustedes por Humana. Tenemos jugadores excelentes aquí en este club de los Gigantes de Carolina. Pero yo creo que la visión de David Huerta fue algo caído del cielo. De sexto hombre está haciendo lo que quiere, Julián. Ahora mismo podemos ver aquí en pantalla la estadística. David Huerta siendo el mejor por Carolina con 11 puntos. Le sigue el Queen Cook con 10. Scotty James con 9 puntos por el lado de quebradillas. Taekwán Rolón 12 puntos de 11-5 de campo. De 7-2 del triple. Pero David Huerta, Julián. Hablemos de David Huerta. Hablamos del veterano. La veteranía de un campeón. La veteranía que trae David Huerta a Carolina. Que ya no se estaba usando como se usaba antes en los equipos de los Capitanes de Agresivos. Pero llega Carolina a ser el sexto hombre. ¿Qué trabajo está haciendo, Julián? Bueno, David un momento dado. Se puede decir que fue el mejor jugador de Puerto Rico durante la pasada década. Ha sido uno de los mejores play players en los últimos 15 años en el BCN. Nos trae esa veteranía importante que necesitábamos en esta temporada. También con que Jay Maura ante la salida de Bingo Filiberto. En las dos pistolas de nosotros está promediando 18.5 puntos ambas pistolas aquí en el colegio de Villamaculo. Y hoy en la primera mitad va por el mismo camino. 11 puntos, una gran efectividad en sus tiros. Definitivamente es un gran jugador. No solamente en el canasto ofensivo, sino que siempre la constante de David y esa es su fortaleza. Eso es lo grande de él. Es que en defensa es un jugador dominante. Y tener un jugador con esa experiencia de veteranía. El año pasado lo tenemos en Bingo y Filiberto. Pero obviamente lo que está trayendo David Huerta, no solamente su defensa, sino ofensiva, es increíble. Yo creo que tenemos David Huerta para el rato, Julián. Yo creo que sí. Definitivamente. Hay que ver, Julián, obviamente ahora viene la segunda parte de la segunda mitad del partido. Carolina tiene que mantenerse en huevo, aunque tiene una ventaja de varios puntos ahora mismo. ¿Qué debe hacer Carolina para mantenerse con la victoria, Julián? Bueno, yo creo que tenemos que mejorar en lo que es la... Defensivamente se está acabando lo... Miúde está muy suelto en cancha. Atacando. Igualmente Taekwán Rolón se está quedando... Ellos están manejando, empujando la bola para ir a buscar el canasto fácil. Si no se van a la mitad de cancha, mucho movimiento de balón en el perímetro para lanzar el tíriple. Taekwán Rolón se soltó con 12 puntos en la primera mitad. Hay que trabajar con eso. También Filih Willer también hizo un buen trabajo. Carlos Demori también. Es un equipo bien atlético. Que corre muchísimo. Tiene muchas herramientas con estos jugadores. En el caso de nosotros, implantamos con Condit desde el comienzo del partido llevarle el balón. Eso no funcionó. Vimos también que Scotti hizo el trabajo más en el segundo parcial. Pero definitivamente la bujía David Huerta fue el fuerte de nosotros. Pero en resumen, tenemos que... Estamos anotando el balón. Yo no creo que vayamos a mantener el mismo porciento de efectividad en la segunda mitad. Pero por ende, por lo tanto, tenemos que apretar en defensa. Hablemos un momentito de Quinn Cook, que no solamente está anotando, sino que está teniendo una tremenda visión de la cancha. Está conectando muy bien con George Condit, que vimos que hicimos un excelente trabajo. Esa química de Quinn y de Condit se debe a que estamos jugando ambos. Digo, obviamente, aunque Condit jugó G-League, pero obviamente la liga bien parecida. Es una liga muy buena. Al igual que G-League en la NBA, como lo hizo Quinn Cook, que también viene de G-League. ¿Cómo ves este hundel de Quinn Cook y George Condit? Bueno, en realidad el caso es que Quinn es un gran distribuidor. Juega muy bien el pick and roll. En eso combina muy bien con Condit, que también lo juega muy bien. Cuando ven el pick, rolea. Va entonces al canasto. Yo creo que se combina muy bien en ese juego. Este es el tercer juego de ellos juntos. Y hemos visto poco a poco como cada vez se ven mejor ellos en cancha. Se van conociendo. No solamente Cook con Condit. Ahora mismo Cook con Scory. Cook igualmente con David. Con Jomar, con los tiradores. O sea, que estamos viendo poco a poco como un equipo está engranando cada vez más. En busca de una victoria hoy que es muy importante. Ya que eso nos pone entonces en 500 cortis. Y nos posiciona entonces para ir el miércoles a tratar de robar en el rancho. Y antes de ir a la pausa hay que hablarle obviamente del Banco de Carolina. Ahora mismo están 24 a 6. Y se dice, como estaba diciendo bien Jesús Cruz en la entrevista con Ferdi. Este es el mejor banco del BCN, Julián. Yo creo que sí. O sea, nosotros tenemos dos equipos en uno. Tú tienes de suplente en la uno a Evander Ortiz que está teniendo un año maravilloso. No lo hemos mencionado. Gran, gran primera mitad. Que Jermabra también lució bien. Tienes a David Huerta. Tienes a Jesús Cruz. Tienes a Marzamba, ¿sabes? O sea, es un equipo bien profundo. Es un equipo bien profundo. Así que definitivamente tenemos dos equipos en uno. Y falta. Y falta la llegada de Tremont Waters y Mike Scott. Así que todavía el equipo de Carolina no está completado. Y es un equipo que poco a poco se va integrando y va a dar miedo. Así que nosotros vamos a una pausa. Y regresamos con más aquí con el Carola Half-Time Show. ¿Qué jugosa está esta carne? Chequeate. ¿Qué maromas harán donde la carne no es fresca? ¿La traerán de sitios fríos? ¿O con un mago? ¡Descongelus totalus! En Wendy's encuentras frescura y caridad. La carne fresca tiene un sabor insuperable. Solo Wendy's puede decir... National Lumber and Hardware. Con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware. La ferretería de Puerto Rico. Desde pequeño soñaba con ser grande. Con hacer lo que me apasiona. Con el tiempo, ese sueño creció. Quería tener una carrera. Ser líder. Y alcanzar el éxito. En Carivian, encontré las herramientas que convirtieron mi sueño en una realidad. Yo lo soñé y lo logré. En Carivian. Échale brava pa' que lubrique el motor del carro. Se beneficie, échale brava. Lubrigan, brava. Lubrigan, brava. 10 mil mil ya garantizada. Calidad mundial. Se llama Brava. Family, regresamos con la parte final del Carola Game Show. Julián, último comentario antes de empezar el partido. Bueno, defensa, defensa, defensa. Tuvimos una primera mitad de ensueño en cuanto a efectividad. Tenemos que apretar, tenemos que salir de las cortinas, salir de los jugadores con más precisión en lo que es el perímetro. Y tratar de ponerle mucha presión a mi húmedo porque está jugando muy suelto junto a Taekwán Ronaldo. Bueno, yo creo que estamos ya listos para comenzar la segunda mitad. 51 a 44 domina los gigantes de Carolina. Regresamos al relato del juego con Ramón el Gato Gómez y Ricardo Torre. Nosotros nos vemos en el Carola Post Game Show. Gracias Julián y a mi pana Corti con ese Halftime Show, el Carola Halftime Show. No olviden que después del juego los muchachos regresan con el Carola Post Game Show. Inmediatamente después del partido de esta noche entre Gigantes y Piratas. Por otro lado, Gato ya comenzó el tercer parcial del otro partido de esta jornada del BCN. Aguada está venciendo a Quebradillas 50 a 42. Eso es lo que acontece hasta ahora en ese encuentro. Hay ventaja del equipo de Aguada sobre Quebradillas. Mayagüez, te voy a decir. Los indios han tenido un excelente comienzo de temporada bajo el mando de Cristian Dalmao. Este es un equipo también que se acaba de incorporar un refuerzo al equipo de Mayagüez. El que tenía, pues tuvo que salir. Y es un equipo bien peligroso también. Tiene muy buenos jugadores, lo demostró el año pasado. Y esa serie también frente a Bayamón, que se fueron al Tome y Dame. El equipo de Aguada cuenta, todavía no le llega a John Holland, que es una pieza sumamente importante para este equipo. Así que es un equipo también bien poderoso. Arnaldo Toro. Arnaldo Toro. Ya se reincorporó Gandía, que le da otra dimensión en ese perímetro. Junto con Abreu y Gaby Velardo, que se ha presentado en muy buenas condiciones. Está jugando muy bien. Así que son tres jugadores que son los que se encargan de correr el patrón ofensivo. Lo están haciendo muy bien. Carlos, Omar González, perdón, te voy a decir, es un excelente coach. Y le gusta, y le saca el máximo a todos los jugadores. Así que interesante lo que estamos viendo con el equipo de Aguada. Así que ya arrancó el segundo tiempo. Ahí viene Queen Cook de los gigantes de Carolina para Scott James. Recibe, Yomar. Ahí postean a Franklin buscando a Cook. Metió la mano Moutier. Le quedan nueve para ejecutar. Ahí va Queen Cook. Llega hasta el tiro libre. Yomar, buen amague. Se levanta en la jumpa. El canasto para Yomar Cruz. La antorcha que quema aquí en Carolina. Cuando tiene buen movimiento del balón, con paciencia, sabiduría, cogiendo las cortinas, vienen los canastos fáciles. Hace un pase, Mewday allá en la esquina. La tiene ahora Wheeler buscando a James. James frente a Condit. Trata de pasarla, consigue finalmente a Mewday, que está solo. Rebote bien alto este Franklin. Venía Wheeler volando a tratar de quitarle el balón a Franklin. Pero el veterano lo defendió. Yomar lanza de tres. Controla el equipo de Quebradilla. Taicuar Rolón a toda velocidad. Encuentra Mewday. Saca para Wheeler. Wheeler lanza de tres. Controla James. James sube. En el remate consigue el canasto. Bien colocado ahí Tyler Davis. Así que viene al ataque el equipo de Carolina. Dominan por siete los gigantes. Condit. Condit penetra. Bonito movimiento. Mejor del canasto para George Condit. Que también recibe la falta personal. Y me gusta lo que estoy viendo de George Condit. Lo hemos visto ya en varias ocasiones. Tomando ese tiro del área de tres puntos. Él entiende que no es su fuerte. Así que lo que hace es un amague. Y ataca por tierra. Y lo hemos visto varias veces atacando por tierra. Poniendo la bola en el piso. Y son buenas noticias. Porque si añade eso a su repertorio. Se va a poner. Se va a hacer un jugador sumamente complicado. Así que Condit llega a doble figura. Con esa tirada libre. De la manera que pueda seguir. Practicando ese tiro de tres puntos. Se pueda convertir en un piculín de la vida. Fácilmente. Y que le gusta. Le gusta tomar ese tiro de tres. Y le gusta tomar ese tiro. Es cuestión de practicarlo. Y seguir desarrollándolo. Wheeler envía a la luna a Franklin. Wheeler dispara. A media distancia el canasto. Para Phillip Wheeler. Trató de vender la falta. Franklin no se la compraron. Ahí está Scott y James. Trabaja Jomar Cruz. Llega hasta el tiro libre. Hace un pase bonito a Franklin. Mejor la defensa de Wheeler. Se queda con el valor los piratas. Muddey se fue hasta abajo. Y la sembró a dos manos. Excelente por parte de Wheeler. Nunca se quitó. Aparte de que Franklin le hizo un tremendo backdoor. Sabemos que despega muy bien. Ahí Jomar dejó atrás a Taekwán Rolón. Le hizo el canasto. Y también le saca la falta personal. Tremendo amague. Porque obviamente todo el mundo está pendiente. Que Jomar va a lanzar de la de tres puntos. Es otro jugador que me encanta. Porque le ha añadido a su juego también. Poner la bola en el piso. Y atacar muy bien. Y le acaban de dar una... Una advertencia me parece a Franklin. Sí, de flop. Una advertencia de flop. Oh. ¿Qué? Eso fue la jugada previa. Entonces cuando trató de sacarle la falta ofensiva a Wheeler. Pero algo tarde sí, sí, sí. Pues José Aníbal Carrion que vino con esa jugada. Así que Jomar consigue la jugada de tres puntos. Así que Jomar Cruz lleva a cinco. Trabaja Taekwán Rolón frente a Jomar. Lo dejó atrás. Alto por el cristal. Controla Franklin. Franklin para Jomar. Ahí está Queen Cook. A James. De vuelta a Jomar. A Queen Cook. Que la lanzó de tres. Luchan el balón. Va a la lona. Y a Queen Cook en la esquina. Donde hay muchos, muchos fotógrafos. Y detienen la acción. Queen Cook está preocupado allá por los fotógrafos en el tabloncillo. La verdad es que esa esquina está bien congestionada, Gato. Sí, está bien cargada. Está bien cargada. Y lo mismo sucedió en la primera mitad con David Huerta. Pero con los fanáticos. Así que esa área del Corsair está bien congestionada. Y de hecho es sumamente peligroso para los jugadores. Porque puede pisar a cualquiera de los que esté ahí. Se puede donar un tobillo. Y va a ser lamentable. Así que Carolina domina 59 a 50. Restando 7 minutos, 4 segundos. Aprovecha Carlos González. Para compartir su pensamiento con José Aníbal Carrion. Mudei trabaja frente a Queen Cook. Va hacia la derecha. Se resbaló y se cayó. Willer recupera. Lanza de tres. Lucha en el balón. También determina a los oficiales que pertenece a Carolina. Y allá no cesan las alegaciones. De que hay bastante humedad en esa esquina del tabloncillo. Sí. Hablando de humedad. Y él se suspendió en Manatí por problema en el tabloncillo húmedo. Viene Queen Cook al ataque. Nueve arriba. Y con el balón los gigantes. 6'40 le queda el tercer parcial. Trabaja Scott James. Para Yomar Cruz busca la cortina. Devuelve a James. Que lanza de tres. Lucha en el balón. Allá está Franklin. Está Condit. Siguen luchando los muchachos. Van allá al área donde está la gerencia de los gigantes. Dice José Aníbal Carrión que el balón lo votó Carolina. Pachi Cruz imparte instrucciones desde la línea de los piratas. Viene al ataque de quebradillas. Ahí está Mew Day. Trabaja frente a Queen Cook. Lo llevó hasta abajo a la escuelita y graduado con honores. El canasto para Emanuel Mugier. Ahí Queen Cook le cambió la vista. Y se aprovecha muy bien por su lado fuerte Emanuel Mugier. Trabaja Queen Cook. Va al desquite. Lo llevó hasta abajo. Lo sacó con la zurda. Y va a quedar para Poster. Pero no pudo terminarla bien. Yomar Cruz tira el manotazo por detrás. Comete la falta personal. Y salió de oro esa falta personal. Porque de esta manera pues para el fast break del equipo de quebradillas. Así que la ventaja es de 7. 5-9 Carolina. 5-2 quebradillas. 5-59 en el tercer parcial. Ambos equipos han bajado su nivel de intensidad en comparación con la primera mitad. Trabaja Emory. Se queda corto que el tiro controla Yomar. Adelantado con James. Adelantado, adelantadísimo ese pase. Buena la intención. La ejecución no tanto. Pierden el valor los gigantes. Y este Scott James viene de poner grandes números en la liga de China. Excelentes números ofensivos. En su segundo partido con el equipo de los gigantes. Es un jugador bien completo. La tiene inside, outside. Sabe jugar, sabe asistir a sus compañeros. En defensa se emplea muy bien. Llegan las ayudas. Es un tremendo, tremendo jugador. Trabaja Tanquad Rolón. Lo defiende Cook. Entrega el disparo de tres. No pudo. Quebradillas. Rolón controla el balón. Sigue Rolón. Va a la lona. Se están resbalando mucho los muchachos. Trabaja Emory frente al mundo. Recibe la falta personal Carlos Emory. Y si es de Franklin, me parece que es la tercera. 31 fue de James. 31 fue de James. 31 fue de James. Así que es la tercera para Scottie James. Sigue peligroso por el demás. Y bueno, todo también tiene que ver con un poquito de suerte. Por eso es canasto, ¿verdad? Esa bola sale en línea hacia atrás. Y prácticamente le caen las manos a Carlos Emory. Por los piratas juega Mew Day. Trabaja también, juega también Taekwán Rolón. Carlos Emory y Phillip Wheeler. Y el nuevo refuerzo, Jeremy Tyler. Por Carolina están Quinn Cook. James. Condit. Franklin. Y Yomar Cruz. Consigue las tiradas. La ventaja es de cinco. Llegó a ser de nueve. Cook trabaja. Ahí está James. James frente a Wheeler para Condit. Condit en flotadora desde el tiro libre. Buena la visión de Scottie James. Buen pase y el canasto para George Condit. Y excelente porque Condit no está teniendo... ¡Oh! Tremenda esa chapa que le ha recetado Condit a Mew Day. Mew Day casi pidió May Day porque le dieron tremendo tapón. Va a ver si el desquite llega a larga distancia. Tampoco. Viene Quinn Cook a toda máquina. Sigue Cook. Tenía Yomar. Decidió quedarse con el balón. Tiene que reorganizar Carolina. James lanza de tres. Se queda corto. No ha sido la noche. Los disparos a larga distancia para Scott James Jr. Y la intención de Cook era traer su defensa y dársela en el trailer por el mismo medio a Alex Franklin. Se le resbala la bola. Y de hecho Ricardo, ahí vemos el tapón enorme de George Condit. Y esa área está humedecida George Condit en ese lanzamiento de tres. Gracias a Dios que falló quebradilla. Pero él cuando iba a salir en la gestión defensiva, tuvo un resbalón y por eso no llegó. Vino a cancha Matt López por el equipo de quebradilla. Se fue Jeremy Tyler. Trabaja tal cual Rolón. Para Emmanuel Moudier. Sigue Moudier. Se encuentra de frente a Condit. Saca para Willer. Willer decide penetrar. Se va ante Condit. Y va a buscar un donqueo enorme. Pero se quedó con las ganas Willer. Y el balón viajó fuera del área de juego. Así que recupera la posesión Carolina. Condit le da un buen empujón a Willer. Jugaron juntos en la G League. Son panas, son panas. Pero estaban bien encarados. Lo que iba a hacer Willer era una barbaridad si lo llegaba a hacer. Jomar Cruz para Scott y James. Vamos a ver si James puede prender el motor. Condit. No pudo de tres. Controla el equipo de quebradilla. Ambos equipos pasando baches ofensivos, Gato. Trabaja Moudier. El remate es para Matt López. Y este Matt López no se puede dejar llevar. Mide siete pies. Y es que cuando viene entonces la rotación defensiva. Como colapsa un poco. Pues hay que se libera. Se queda completamente solo Matt López. Y puede entonces tener ese putback. Quinn Cook en el tiro brincado. Le bloquearon el balón. Va la lona también Cook. Viene Taekwán Rolón. Busca la cortina. Sigue Taekwán. Le sacan el balón otra vez. Y determina nuevamente Javier Castro. Que falta personal de Yomar Cruz. No le gusta el soberano. A quien la hace. Ese decreto del oficial. Se va James al banco. Por Carolina. Regresa el Jesus Jesús Cruz. Y le están dando una serenata al oficial. Yo no voy a repetir lo que están diciendo aquí en Carolina. Me multa la FCC. Y ahora tiene que Carolina tener un poquito más paciencia. Mantener el control. Está dominando el desafío durante todo el juego. Seguir en lo que le dio resultado. Jugar buena defensa. Al que lleva el balón por parte de Quebradillas. Ponerle toda la presión. Para que no pueda entonces hacer los pases muy cómodos. Luego de eso. En ofensiva. Pues tener la paciencia. Una vez podemos jugar con paciencia. Conseguir las cortinas. Y liberar a los jugadores. Pues tenemos que ganar esto sumamente cómodo. El ritmo ofensivo de este juego ha cambiado. Gato. Para ambos equipos. Creo que la intensidad del primer tiempo. Le pasó un poco de factura a ambos quintetos. Wheeler bonito shake and bake. Dispara de tres. En el último segundo. Philip Wheeler. Y este señor parece que ha dado un gran salto de calidad en su juego. Y ya ahí tú no puedes hacer nada. Súper bien defendido. Jomar Cruz la sacó con la zurda. Llegó Wheeler. Pero llegó tarde. Cometió la falta personal. No le gusta el decreto a sus compañeros. Tanto Emory como Rolón protestan el decreto. Ahí vean a Wheeler en ese disparo de tres. Ha mejorado muchísimo a larga distancia. Buen crossover de Jomar. Llega tarde Wheeler. Por lo menos arriba no se vio contacto. Quizás abajo el cuerpo. Buen empujoncito a lo mejor con la cadera. Y están teniendo una conversación si te fijas. Sí. Jomar Cruz con Philip Wheeler. Allí va Fueguito. Fueguito está haciendo las delicias. De la fanaticada gigante aquí en Carolina. Jomar que tiene cinco puntos. No anoto. En la primera mitad. En este tercer parcial pues logra. Un canasto a media distancia. Un Favivale. Y ahora se presta a buscar sus puntos 6 y 7. Ahí está reflexivo. Vimos ahí a Carlos González. El entrenador campeón con Carolina. Ha ganado títulos en Aguada. En Quebradilla. Y en Carola. Tres equipos diferentes. Tres campeonatos para Carlos González. Viene al ataque de Quebradilla. La ventaja es de cuatro. Para los gigantes. Dos treinta que dan el tercer parcial. Se presenta otra vez en la zona macho. Qué buenos dividendos le dio a Carolina en la primera mitad. Taicuan Rolón consigue espacio. Lanza de tres. Canasto. A larga distancia. Canasto grande para Rolón. Quinn Cook llega hasta abajo. Pierde el balón. Y han defendido muy bien a Quinn Cook. Después de los 10 puntos que hizo en el primer parcial. Franklin se la lleva. Entrega Cook. En la guirita el canasto para Quinn Cook. Y excelente. Yomar Cruz una vez más tocando el balón por la espalda. Y de esta manera provoca a Tenóbel. Y el canasto para los gigantes de Carolina. Que se van arriba en el marcador por tres. Seis. Cinco. Seis. Dos. Y yo mencionando que Cook había estado apagado. Después de marcar 10 puntos en el primer parcial. La defensa de Yomar produce que tenga esa guirita fácil. Y sus puntos 11 y 12 en esta noche. Y en cuanto a la defensa. Quinn Cook no se puede conformar con quedarse enganchado en las cortinas. Tiene que pelearlas todas. Irse por arriba. Porque Quebradillas tiene muy buenos tiradores. Y Juan Rolón es uno de ellos. Se queda enganchado una vez más y los hace pagar el precio. Sí. Eso es un buen punto. Porque lo hemos notado que en ocasiones. El defensa que viene con el balón. Quinn Cook trata de defenderlo. Se queda enganchado en la cortina. Y no hace el esfuerzo para tratar de llegar. Exactamente. De alcanzarlo. Tiene que pelearlo desde antes. Matt López recibe. Le dan todo el tiro a López. Moodyay. Vuelve la sonita. Match up. De los gigantes. Rolón. Le quedan 12 para ejecutar. Le pide la cortina a Matt López. Decide atacar. Pase. A Phillip Wheeler. Que vino volando. Y la sembró a dos manos. Nadie le puso un cuerpo. Al 23 de los piratas. Que ha sido factor en este parcial. Wow. Eso es una jugada que ya está en el repertorio de Pachicruz. Condi. Danza de 13. Se quedó bien. Pero qué bien. Pero qué bien. Cortito en ese tiro. A larga distancia, Condi. Y amigos deportistas, restando un 93 de acción en este parcial. Carlos González y los gigantes de Carolina piden tiempo. Cuando Quebradillas toca la puerta, se coloca a un punto de los campeones. 65 Carolina. 64 quebradillas. Pausamos. En el registro electrónico de lectores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras. Desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita en tus manos. Si amas a tu isla, desde que canta el gano hasta que canta el copí, eres como yo y como filler que sabe a lo de aquí. Llevamos 25 años sirviendo a Puerto Rico. Y vamos por más, logrando la tranquilidad y confianza de nuestros afiliados. En Humana, nuestros planes te ofrecen acceso a una amplia red de 11,400 proveedores profesionales en el cuidado de tu salud. Humana Medicare. ¡Hacho que naque! Hablando. Nadie como el boricua. Cuando estamos gozando, estamos partiendo. Cuando estamos recortados, estamos acicalados. Cuando estamos coquetas, estamos pina crua. Cuando estamos encoridos, estamos ayuntados. Desde hoy, cuando estemos triunfando, damos win. Descarga el app, regístrate y apuesta en Winning Sportsbook. Bueno, amigos deportistas, se ha cerrado este partido. Luego de que los gigantes, en un momento dado, llegaron a tener ventaja en doble figura. 65 para Carolina, 64. Quebradillas, este parcial, Gato y Amigos, 20 a 14. Favorece al equipo de los piratas. Sí, se ve un equipo de Quebradillas ahora con más concentración que el equipo nuestro. Y en esa manera, pues, buscando al hombre caliente, corriendo el patrón ofensivo, como quiere Pachicruz, y por eso le puede sacar dividendos. Y se encuentra, entonces, dominando este tercer parcial. Y hay que señalar que Carolina adolece de J.J. Romer, como hemos señalado. Tiene una pequeña fisura, una pequeña fractura. En la parte superior de un pie, está todavía a varias semanas de regresar. También Julián Torres no está en cancha, al igual que Manderson. Sí, en el caso de Julián, pues, tuvo un concursion en el juego pasado. Así que, por protocolo, pues, tiene que cumplir con unos días en específico de descanso. Así que, vamos a ver qué pasó aquí. La determinación, porque perdió el balón el equipo de Carolina. Está el alegato montado aquí en la mesa de los oficiales. Está Xavier Castro, está José Aníbal Carrion. Porque Bradilla no está en uniforme Guillermo Díaz. Y a que Bradilla todavía le falta a Isaiah Piñeiro. Una figura sumamente importante. Que en este equipo de que Bradilla es un lujo también traerlo del banco. Es un jugador sumamente sólido. Así que, finalmente, el balón pertenece a los Piratas. La ventaja es del mínimo. Apenas un punto se para a Gigantes y Piratas. Dos equipos con marca de 2 y 3. Trabaja Moutier. Busca la cortina a Matt López. Se mueve para el otro lado. Con Taikwan Rolón. Rolón pide la cortina ahora de López. Sigue Rolón. Se interna en el lateral derecho para López. El ganchito de Matt López. Y te lo dije hace un rato. Este señor hay que ponerle un poco de atención. Porque sabe jugar básquetbol. Es un veterano. Mide 7 pies. Y va a hacer el trabajo. Nunca va a pedir la bola. Pero cada vez que tiene la oportunidad de lanzar, lo hace. Y lo mejor de todo es que hace tremendas cortinas. Quinn Cook se quedó corto en el tiro brincado. El ritmo de juego favorece a Quebradillas, que ha tomado ventaja de 1. Trabaja Rolón. Consiguen a Willer. Solo dispara de 3. Tira un airball. Viene David Huerta. Huerta al ataque. Sigue Huerta. Alto en el tiro. No pudo convertir. Condit luchando el balón. Entrega a Yomar. Yomar se suspende en el aire. Consigue el cadastro y recibe la falta personal. Excelente por George Condi. Nuestro guerrero debajo del palo. Nunca se quitó. Luchó ese balón. Se pudo quedar con ella. Y Favio Ivalde de Yomar Cruz. Todo el crédito gato de esa jugada al rey de la selva. Mírala ahí. Mírala ahí. Nunca se quitó. Identificó. Favio Ivalde. Así que la falta se la acreditaron a Willow Cruz. El 61 de los piratas. Pero Willow no. Lo quiere aceptar. De hecho. Quebradillas está pidiendo revisión de esa jugada. Así que vuelven los oficiales en esta ocasión. Javier Castro y Javier Ruiz. A revisar esa jugada. Restando 21 segundos. Cinco décimas. 67 Carolina. 66 quebradillas. Más apretado que mis chaquetas. Este partido. Y que esta temporada no hay juegos fáciles. Tú tienes que mantener la concentración los 40 minutos. Tomar buenas decisiones. Ser inteligente. Porque aquí hay calidad de jugador en todos los equipos que ejecutan muy bien. Y hasta que ese reloj no diga 0-0-0. Puede pasar de todo. Así que están los oficiales evaluando esa jugada. Ahí los pueden ver en pantalla. Cuando este partido. En este tercer parcial. Ha dado la vuelta ahí. Con un dominio de 22 a 16 de quebradilla. Se han acercado a uno. De hecho, tomaron la ventaja los piratas por un chavo. Por un punto. Pero Carolina reaccionó con ese canastazo de Jomar Cruz. Y ahora esperamos el decreto de los oficiales. Quisiera tratar de escuchar a los oficiales que están aquí al lado. Pero todo lo que oigo, Janiel. Bueno, según yo. Leyendo labios. Leyendo labios. No hay FAO. Pero estaba diciendo que la bola le pertenece a Carolina. Eso quiere decir entonces que el canasto no vale. Porque si no hay FAO. El layup. Jomar metió un layup. La bola le pertenece a quebradilla. Un canasto normal. Canasto de dos clubes. Claro. Mientras tanto. Gato, ¿quieres saber cómo va el juego entre santeros e indios? Vamos allá. Yo te informo que el equipo de Aguada está venciendo a Mayagüez. 6-7, 6-3. Cuando está comenzando el cuarto parcial. Juegazo. Así que los oficiales siguen en la conferencia. Están los tres. Ahora llaman a los dirigentes. Va Carlos González. También Pachi Cruz. Si tú puedes leer esa conversación. Me graduo. Debes reconsiderar un cambio de carrera. Hay áreas del espionaje que se dedican a eso. Sí, el árbitro lo que él está diciendo es, pues, tienes la bola. Tienes la bola. Pero Carlos entonces le está reclamando, pero es que hubo el layup. Pues la bola se supone que vaya para, estamos adelante por uno. Y bola para quebradilla. Hasta Piraña Morales está ahí pendiente también de esa discusión. El gerente de los piratas. Interviene ahora Leo Aril. Esto se pone bueno aquí en Carola. Gracias a Dios, Ricardo, que yo no soy árbitro. Viene Raymond Sintrón también. Buscarme esos revolucen, muchachos. Ahí se saluda el de hoy Raymond. Pachi Cruz conversa con los oficiales. Finalmente, Gato. Mira a ver si lees eso. El canasto vale. Canasto vale, pero no hay falta. El canasto vale y saca quebradilla. Me gradué, Ricardo. La pegaste desde el principio. Nueva carrera. Hemos descubierto una nueva habilidad especial. De Ramón Gato Gómez. Tengo 20-20. ¿Soy así? Los gatos se caracterizan. Vamos al próximo tema. 6-7, Carolina. 6-6, quebradilla. Ahí está Pachi Cruz, David Huerta. Estuvieron juntos los capitanes de Arecibo. Rafael Chino Torres, que fue asistente también en Arecibo. Sacan el balón. Por poco se lo llevan los gigantes. Y Chino Torres fue mi coach en la American University. Ahí está. Así que ahí tuvimos dos campeonatos back to back junto con Pep Claros. El gran Chinese. La ponen en juego. Quebradilla. Presión de Carolina. Intensa. Taekwán la adelanta con Willow Cruz. Quedan 13 segundos. Se está acabando el tercer parcial. Recibe Moutier. Ahí la tiene Taekwán Rolón. Sacan en la esquina para Willow Cruz, que lanza solo de tres. Controla con Didi. Así se va a acabar el tercer parcial de acción. Amigos deportistas. 67 Carolina, 66 quebradillas. Hay tiempo. Pausamos. Qué jugosa está esta carne, chequeate. Qué maromas harán donde la carne no es fresca. La traerán de sitios fritos. O con un mago. Descongelus totalus. En Wendy's se encuentra frescura y caridad. La carne fresca tiene un sabor insuperable. Solo Wendy's puede decir esto. Precios bajos en lo que necesitas. Y lo que te cambia la vida. It all starts with a Chevy truck. Chevy Silverado with the Turbo Max engine and best in class standard torque. And Chevy Silverado HD with up to 14 available camera views. Do more in a Chevy truck. Get yours now. Chevrolet. Together let's drive. En Metro. Obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. Tú no aceptas bla 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 en tu vida como tenis falsos. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Solo en Metro. Cuando la energía de Planet Fitness te llega, la pequeña venta de cupcakes se convierte en todo un show de repostería. Encuentra tu gran energía. Desde solo $10 al mes. Entrena en nuestros clubes limpios y espaciosos con gran variedad de equipos. Matrículate hoy y encuentra tu gran energía en Planet Fitness. National Lumber and Hardware. Con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware. La ferretería de Puerto Rico. Llegó la Siciliana a Marcos Pizza. Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos. Pide la Siciliana de carne. Con jugoso Old World Sausage, Bacon y Old World Pepperoni. Todo sobre una base de pepperoni. O prueba la Siciliana de vegetales. Con nueve pedazos repletos de frescura. Tres líneas diferentes con mucho sabor para compartir. Pide tu Siciliana favorita por tan solo $14.99. Marcos Pizza. Los Pizza Lover Sowing. ¿Para dónde quieres ir? Que mami yo te llevo. Restaurante Michelin. Estamos en otro Levor. Porque ahora ando en yates y aviones. Se nos dio ahora, somos ganadores. Hicimos a quemarte. Parle millones. En aventador llegando a las mansiones. Todo comenzó jugando. Ponte rey que ya voy llegando. De una picaco. Todo comenzó jugando. 25 años contigo para lograr el bienestar de nuestros afiliados. Y vamos por más. En Humana, nuestros afiliados de Medicare Advantage cuentan con la tranquilidad y confianza de tener planes con una valoración de 4.5 estrellas. Humana Medicare Advantage. National Lumber and Hardware. Con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware. La ferretería de Puerto Rico. Si tus sábados son de chinchorrear y tus domingos de playita y turistear, eres como yo y como Filler que sabe a lo de aquí. En el registro electrónico de lectores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visiten tus manos. Los monarcas del BSN Gigantes de Carolina Campaña 2024 llegan a ustedes gracias a Gasolineras Móvil, Centro Pintura Carolina, Palo Reddy y Don Koo, Roger Electric, Genesis Security, AC Wash, Oasis Casino, J. Edge Tuning Piezas Europeas, Medalla Light, Empire Gas, Tu Planta de PR, Cuantró, Perier, Bravada Vodka, Pandora Plaza Carolina. Pedialyte Sports, Ensure Max Protein y Carmela y Hawaiian Punch. Bueno, resumen del comienzo de este cuarto parcial. Un bombazo de Taekwán Rolón, un golpe a George Condit, una lastimadura en la pierna de Jomar Cruz y Evander entró a juego. Evander Ortiz, básicamente eso es lo que ha pasado. Jomar va para el camerino. Parece que se resintió la pantorrilla derecha. Luchan allá en defensa los gigantes tratando de contener a los piratas que están en rally. Taekwán, el último segundo vino. Philip Wheeler en el remate. Don Koo el balón. Dos más para Philip Wheeler. Y los piratas que están en avance enorme para terminar el tercer parcial y comenzando este cuarto. Y se ven bien activos, sobre todo buscando el rebote ofensivo. Hay 17 para Wheeler y ahora hay un bombazo gigante. A buen momento llegó ese triple de David Huerta de los gigantes de Carolina. ¡Triple! ¡Triple! Trabaja el equipo de los piratas con Tyler. Dice que le dieron de arroz y de masa. El refuerzo del equipo de los piratas de Quebradilla en su debut en el BSN. Jeremy Tyler. Lleva cuatro puntos, tres rebotes. La pone en juego Quebradilla que tiene ventaja de uno y el balón. 8-20 le quedan este cuarto parcial. Trabaja Rolón. Consiguen a Wheeler. Wheeler penetra, se encontró con Condi. Le sacan el balón. Recupera Quebradilla y se le acabaron los 24 segundos a los piratas. Excelente esa secuencia defensiva de los gigantes. Es totalmente diferente cuando tú peleas las cortinas. Porque entonces no estás dependiendo a que te vengan a ayudar. Cuando Carolina entonces se conforma con irse por debajo y que venga la ayuda del próximo hombre en la rotación. Pues es que vienen los pases, el skip pass. Y por eso es que están tirando de allá de tres puntos sumamente cómodos. Huerta, step back, lanza de tres. Bombazo gigante para David Huerta. Y amigos deportistas, el veterano número 33 está como el vino, luciendo como sus mejores tiempos. David Huerta es el humacaeño que juega para los gigantes de Carolina en su temporada de debut. Con los campeones nacionales, logra ese triple. Los piratas piden tiempo, hay ventaja de dos. Para los gigantes regresamos con más emociones. En breve. 25 años por ti y para ti. Y vamos por más. Para así lograr el bienestar de nuestros afiliados en Humana, tienes la tranquilidad y confianza de contar con una compañía con reconocimiento en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Humana Medicare Advantage. En el registro electrónico de lectores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visiten tusmanospr.com Desde pequeño, soñaba con ser grande, con hacer lo que me apasiona. Con el tiempo, ese sueño creció. Quería tener una carrera, ser líder y alcanzar el éxito. En Caribbean, encontré las herramientas que convirtieron mi sueño en una realidad. Yo lo soñé y lo logré en Caribbean. Reacción a los Gigantes de Carolina, Gato. Y con la ofensiva a larga distancia, el veterano David Huertas. Ahí, mírenlo, en acción. Logra ese triple y le devuelve la delantera a su nuevo equipo, los Gigantes de Carolina. Mister confianza, mister consistencia. Siguen pasando los años como el vino. Cada vez se pone mejor, entiende el juego. Super maduro, la toma de decisiones, lo que ha tirado. Empezando esta temporada, David Huertas es increíble. Y la capacidad que tiene como líder de transmitirle eso a los jugadores en el área del banco, que mayormente se va a hacer su trabajo en esta proximidad de su carrera. Y lo que aporta el juego es increíble, Ricardo. Es un superjugador, una ética de trabajo increíble. Que por eso lo vemos a gran nivel a estas alturas de su carrera. Quinto triple de la noche. 17 puntos. En el pasado desafío se fue con 18. Ya hoy acumula 17. Promedio a 12. Ese promedio va a seguir subiendo eventualmente. La condición física de Huertas es innegable. Ha trabajado durísimo para estar en un gran estado físico para esta campaña. Habían dudas sobre si todavía podía rendir a este nivel por largos minutos en cancha. Yo creo que la pregunta ya ha sido contestada. Le queda mucho baloncesto al humacaeño. David Huertas, canastero que tiene numerosos campeonatos tanto en el BSN como en ligas internacionales. Fue figura del seleccionado nacional puertorriqueño. Y es un jugador muy profesional, sumamente orgulloso y con una gran ética de trabajo. Y él sabía que venía aquí a Quebradilla a Carolina en otro rol, en otro papel diferente al que había tenido en Arecibo. Y se ha ajustado de maravilla y está contribuyendo de gran manera. Y como decía un dirigente que yo tuve en el Arecibo Country Club. No son quienes empiezan, son quienes terminan jugando. Y es que conoce muy bien el juego. Ya está acostumbrado a este tipo de escenarios. Muchísimos años. Y cuando te puede dar el lujo de traer un jugador como él. Que no está sobrecargado en minutos. Va a tener la energía del mundo. Y con su ética de trabajo, y me atrevo a apostar, si no es el primero que llega a la cancha. Es uno de los primeros que llega a la cancha. Esos son los muchachos de G3 Arts. Así que la t-shirt que usted está viendo, la negra, con la C. Ellos son los creadores de ese merch. Que hicieron un collab con los gigantes de Carolina. Son tremendos muchachos. Los conozco. He tenido la oportunidad de vestir sus atuendos por varios años. Y es increíble. Se unen también al Calentón. Mira, para aportar a tu punto. David Huertas tiene 14 minutos, 2 segundos en cancha. 17 puntos. Eso es NBA. Tremenda la aportación del veterano. Pero Cato queda mucho, mucho baloncesto aquí en la C. 7.53 de acción. Dos arriba a los gigantes. Wheeler con el balón de los piratas. Ahí está Willow Cruz. Recibe Moutier. J. Penetra. Se encuentra Condit. Sigue con el balón. Le quedan cuatro para ejecutar. Tyquan Rolón está solo. Lanza el zurdo de tres. Lucha en el balón. Controla. Tyler J. Recibe la falta personal. Tyler el refuerzo del equipo de Quebradilla. Ahí David Huerta le llama la atención a Evander Ortiz. Le dice, tenemos que ir en grupo. Claro. En ganga a buscar rebote. Porque la realidad es que Carolina está jugando solamente con uno grande, que es Condit. Exactamente. Por eso es que es bien importante ir en gangas a buscar el rebote. Entonces, después que tengamos la bola, entonces podemos correr. Pero inteligentemente, David Huerta está envuelto en otra situación en esta vez, es defensivo. Y le metió el marrón a Tyler. Y dijo, no papá, si quieren meterlo, que sea que el tiro libre. Jeremy Tyler consigue la primera tirada. Lleva cinco puntos. Tres rebotes. Este refuerzo debuta esta noche con el equipo de Quebradilla. Se fue de 2-1 en ese viaje desde el tiro libre. Ahora viene Evander Ortiz de los gigantes de Carolina. Jesús Cruz. Quinn Cook devuelta a las manos de Evander Ortiz. Recibe Huerta. Huerta es en movimiento. Penetra por la línea de base. El reverse espectacular. El canastazo. Grande, grande, grande para David Huerta. Y ya lo hemos visto en varias ocasiones, en diferentes partidos, atacando por esa línea de base y utilizando su cuerpo en un reverse. Luego de eso se la pereja y le dice chiquito. Hay 19 en la noche para Huerta. Trabaja Moodye y hace un pase incomodísimo para Huilo. La salva con Taekwán. Rolón, que es casi automático de tres puntos. El canasto a larga distancia para Taekwán, Rolón. Llega tarde. En esa ayuda Evander Ortiz. Y volvemos en Quebradillas a notar un tremendo canasto del área de tres puntos. Llega 21, Taekwán, Rolón. Jesús Cruz se quedó corto en su tiro predirecto. Ese ganchito en flotadora. Así que gato y amigo, se empató este juego en el cuarto parcial. 75 piratas, 75 gigantes. Trabaja Felipe Wheeler frente a Huerta. Saca para Huilo Cruz, la tiene Moodye. Le quedan nueve para atacar. Sigue Moodye frente a Condi. Saca para Huilo, de vuelta Moodye. La tiene Rolón. Rolón por el lateral izquierdo. En el tiro, brincado el canasto para Taekwán, Rolón. Y fíjate, el problema en las últimas tres secuencias es que la ayuda está... El que viene del lado contrario está bien metido en el centro. Entonces está descuidando demasiado al jugador que está en el ala. Hay 23 para Taekwán, Rolón. Trabaja Queen Cook. Jesús Cruz. Jesús frente a Huilo. Sigue Jesús, le sacaron el balón. Clama por la falta, no llega. La trae Quebradilla. Dos puntos arriba los pilatas con el balón. Buscando qué hacer, Quebradilla, baladona. Huilo Cruz. Determina a Xavier Castro que lo empujó David Huerta. O mejor dicho, José Aníbal Carrión. Es quien determinó esa falta. Se va al banco Jesús Cruz, regresa Scott James. Y sería un muy buen momento, Gato, para que Mr. James se meta en el flujo ofensivo. Pues ha tenido consigo en esta noche. Así que vamos a ver si puede contagiarse, ¿verdad? Y hacer puntos y obviamente defender bien. Que esa es la parte que ahora mismo pues estamos un poquito más teniendo problemas. En esas ayudas, ¿sabes? Estamos metiéndonos muy en el centro y descuidando a los hombres que están jugando en el perímetro. Por eso Taekwán Rolón ha tenido canastos sumamente cómodos. Ahí están los cinco de Carolina, Evander, Quinn Cook, David Huertas y las dos torres del equipo de Carolina. Scott James y George Condit. Wheeler ha tenido noche grande aquí en el Calentón. Se ha combinado muy buen con Taekwán Rolón. 23 para Rolón, 17 para Wheeler. Así que resta 5.30 de acción. 77 quebradilla, 75 Carolina. En el otro juego, Aguada domina quebradilla a Mayagüez por 3 puntos. 86-83. Ahí quedan dos minutos, ocho segundos. Falló Wheeler. Controla Quinn Cook. Cook para Huertas. Huertas de bien atrás. De bien atrás. No me puso a gozar. Viene Wheeler. Blue Jay a toda máquina. Evander regresó en la gestión defensiva. Blue Jay con el brazo. Quitándose a Evander. Saca para el disparo de 3. Y este señor que no se había hecho sentir en la noche. Ha conectado un canasto enorme de 3 para Jeremy Tyler. Y ese es uno que duele pero de verdad. 5 arriba los Piratas. Han tomado el comando los visitantes. Trabaja David Huertas. Huertas penetra en flotadora. Otro canastazo para David Huertas. 21 en la noche. Y añadéndole a su repertorio. Ataca quebradilla. Atacó a Rolón. Frente a Condit. Encuentra en la esquina Abuelo Cruz. Que lanza de 3. Canasto a larga distancia para Willow Cruz. Vuelven a esconderse en esas esquinas. Han sido puro veneno. Han sacado 6 de ventaja los Piratas. Quedan 4 minutos. 4 segundos de acción. Huertas saca para Queen Cook. Queen Cook en movimiento. Llega hasta la pintura. Sacan para James. Suena el silbato de Xavier Castro. Pero para indicar que el balón pertenece a quebradilla. Perdieron sin poder ejecutar al canasto los gigantes de Carolina. Un poquito desesperados los campeones. Los de la casa. Todavía queda mucho tiempo. 3.56 en el básquet de un mundo. La diferencia también ha sido, Ricardo. La paciencia que ha mostrado quebradilla en estos últimos minutos de juego. Corriendo bien el patrón. Saliendo de cortina. Cuando ven que entonces colapsa la defensa. Que vienen como una especie de trap. Están saliendo de la bola bien rápido. Están siendo efectivos en esos tiros a larga distancia. Taicua Rolón. Entrega a Tyler. Que vuelve a lanzar de 3. Y la volvió a meter. Canasto de 3 para Tyler. Que de momento ha encontrado el canasto. ¿Y de qué manera? Dos triples consecutivos. Le dan ventaja de 9 a quebradilla. Los gigantes de Carolina piden tiempo de emergencia. Pausamos. Échale Brava. Pa' que lubrique el motor del carro. Se beneficie. Échale Brava. Nobrega. Brava. Nobrega. Brava. De mi vida garantizada. Calidad mundial. Se llama Brava. Cada vez que necesito alquilar un auto, voy al aire. Listo para ayudarte en tu próxima aventura. Ya sea de vacaciones, negocios o hasta mudanza. Cuenta con un gran equipo dedicado para brindarte el servicio que necesitas. Abierto las 24 horas, 7 días de la semana. Es fácil y rápido. Alquila la unidad que buscas. Todas las soluciones de transporte en un solo lugar. Al Icar Trenter. National Lumber and Hardware. Con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware. La ferretería de Puerto Rico. En Metro, obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla 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 en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Solo en Metro. En el registro electrónico de lectores, ERE. Las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras. Desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visiten tusmanospr.com Bueno, amigos deportistas y el equipo de los piratas con la ofensiva de Jeremy Tyler. Ofensiva de larga distancia. Se han despegado por 9 puntos. 86 a 77. Pero todavía restan 3.39 de acción. Claro, ya el equipo de Carolina está llegando un momento, Gato y Amigo, que van a necesitar paradas defensivas. Y convertir en sus intentos este parcial, Gato y Amigo. Pero 20 a 10 a favor de los piratas. Es increíble. Y para que tú veas, Emanuel Mudea es lo que provoca todo. A lo mejor en la estadística tú lo ves y tú dices, pero es que no ha notado, no ha sido factor ofensivo. Pues sí ha sido factor ofensivo porque él llama tanto la atención y tiene tantos puntos en las manos que tienen que venir a doblar. Y él es bien desprendido del balón y por eso es que se encuentra Tyquan Roller libre, Philly Williams libre y ahora Tyler con dos bombazos. La segunda mitad, Gato y Amigo, va 42 a 26 a favor de Quebradilla. Es increíble, es increíble. De la manera que han movido el balón, han sabido ajustar a la defensa que trajo el equipo de Carolina. Y vuelvo y repito, son bien desprendidos del balón, mueven la bola con mucha fluidez, bien rápido. Hacen los skip passes y los jugadores le han respondido a Pachi. Y no olviden que el Carola Post Game Show viene en breve. David Huerta con otro bombazo enorme y Huerta sigue manteniendo vivo al equipo de los gigantes en este partido. Ya son 24 en la noche. Ofensiva monumental esta noche para David Huerta. Ahora defienda a Tyquan Roller, busca la cortina de James. Trabaja Tyquan frente a Condit, entrega a Mewday, saca el balón, intercepta a Carolina. Excelente defensa interior de los gigantes. Le sacaron ahora el balón a Huertas. Ahí viene Tyquan Rollon, llega Huertas. Finalmente Rollon en la hueirita. Consigue el canasto, pero pareció que Mewday intervino con el movimiento de Huertas. No sepa el que a toque, había un jugador en la espalda de él. James por fin, corazón por fin. Llegó el bombazo, llegó el que tanto esperaban. Corey James de 3. La ventaja es de 5, restando 23 de acción. Los piratas con el balón. Mucha intensidad en la defensa carolinense. Sigue Rollon, Rollon se quita la defensa. Entregan a Willow desde la esquina. Controla a Condit y le saca el balón Tyquan Rollon. Pero también cometió la falta personal. Y si te diste cuenta Ricardo, bien inteligente David Huertas en el área defensiva. Hacia donde tiró a Tyquan Rollon, a que debiera ser sido de derecha. Peleó la cortina. Tyler no pudo hacerle la cortina para que Tyquan se fuera por su lado fuerte, que es la zurda. Excelente. Excelente ejecutoria defensiva de David Huertas que provoca. Entonces un tiro desesperado. Y el rebote de George Condit. Y Huertas ante su ex equipo ha estado en todos lados. Y ahora Scotty James por fin encontró la puntería a larga distancia. No había estado efectivo en sus disparos desde lejos. Desde Triplelandia, pero finalmente apareció. Y esta posesión es bien importante. Tenemos que convertir Canasto en esta posesión porque quiere estar solo 2-9. Y con una buena posesión y un tiro de porcientos nos pegaremos a tres puntos. Ahí están conversando Jeremy Tyler, George Condit. Llega el oficial José Aníbal Carrión. Vamos a ver cuál versión de la historia le gusta más a José Aníbal. La de Condit es no, la de Tyler es sí. Mientras tanto, este muchachito se ha ganado la dieta hoy. Y fíjate, en esta segunda mitad tampoco Condit ha sido factor ofensivo. Luego de presentarse en la primera mitad sumamente agresivo. Al igual que Queen Cook, se presentaron bien agresivos en ofensiva. En la primera mitad han desaparecido ofensivamente en el tercer y cuarto cuadro. Viene precisamente Queen Cook a la ofensiva por el equipo de Carolina. Parte final de un partidazo aquí en la C. Condit a postear a Tyler. A Tyler sigue Condit, saca el balón para James. James la pone en el piso, decide atacar buscando a Condit. Perdieron el balón. Demasiada congestionada la zona de la pintura para hacer ese pase picado. La trae Taicuan Rolón jugando con el tiempo. Lo defiende Huerta. Sigue Taicuan Rolón. Pero determina el oficial Xavier Castro. Que Rolón se quitó la defensa de Huerta de encima. Hay falta ofensiva de Taicuan Rolón. Una vez más, David Huerta llevándolo hacia el lado derecho. Y como lo está encaramado encima de él, le está haciendo la vida imposible. Así que ahí vemos, ahí está. Y fue ese codazo. Fue sin querer, pero el llamado es claro. Ese también se ha ganado bien la dieta esta noche, David Huerta. Tremendo desempeño del veterano. No, se queda. Está Huerta con Condit. James, Franklin y Queen Cook. Así que ahora, Huerta juega en la posición 2. Tiene que ayudar Huerta a Queen Cook en el manejo del balón. Aunque es Franklin el que la va a poner en juego. Esta variante yo por lo menos no la había visto, Gato. No sé si tú sí. De paso hay que señalar que Jomar Cruz hace rato está de vuelta en el banco. Y parece estar bien. Adelante, Gato. Así que vamos a ver cómo se la juega Carlos González en esta posesión. Viene Queen Cook. Llega a territorio ofensivo. Lo defiende Taekwán Rolón. Busca la cortina de James. Sigue Cook. Otra vez insiste en la cortina. Lanza de 3. Llegó el que tanto esperaban. El bombazo del cocinero. Del que tiene el calentón prendido en la olla. Queen Cook consigue el bombazo. Se acercan a dos los gigantes de Carolina. En las postrimerías de este juegazo. Los piratas de quebradillas piden tiempo. En Metro, obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. En Metro, obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Solo en Metro. National Lumber and Hardware. Con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware. La ferretería de Puerto Rico. Si tus sábados son de Chinchorreal y tus domingos de playita y turistiar. Eres como yo y como Filler que sabe a lo de aquí. Llegó la Siciliana a Marcos Pizza. Tres líneas de sabor para complacer todos los gustos. Pide la Siciliana de carne. Con jugoso Old World Sausage, Bacon y Old World Pepperoni. Todo sobre una base de pepperoni. O prueba la Siciliana de vegetales. Con nueve pedazos repletos de frescura. Tres líneas diferentes con mucho sabor para compartir. Pide tu Siciliana favorita por tan solo $14.99. Marcos Pizza. Los Pizza Lumber saben. Pa' que se peguen otra vez. Tu vietito pa' que te pegue. María, pa' que te pegue otra vez. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de $3.3 millones en premios. Busca tu billete pa' que te pegue otra vez. Bueno amigos deportistas, 1'26 queda de acción. Y Queen Cook con ese canasto de tres acerca al equipo de los gigantes de Carolina a dos puntos. Quebradilla 88, quebradilla 88, los gigantes 86, 1'26 queda de juego. El comentario de Ramón, el gato Gómez. Bueno Ricardo, para que tú veas la diferencia de por qué Queen Cook tiene que ser bien agresivo ofensivamente. Tiene que lanzar porque de esa manera compromete a su defensor. Es el primer canasto, el primer intento en la segunda mitad de Queen Cook. Es increíble. Él tiene que ser mucho más agresivo. Tiene que salir de cortina y atreverse a lanzar porque compromete a las defensas del equipo de quebradilla. Se pone de pie la fanaticada aquí en Carolina. Trabaja Willow por el equipo de los piratas. Está Tyler. Tyler entrega a Moutier. Ataca a Emmanuel Moutier. Alto por el cristal. Controla el rebote el equipo de Carolina. Se queda con la posesión los gigantes. Huertas tenía control del balón. Vino Willow. Cruz y se la sacó de las manos. El capitán de los piratas. Así que Carolina recupera la posesión. A buscar el empate o la ventaja. Los gigantes. 1 con 7 queda en el reloj. Aquí en el calentón. Qué clase de final, Gato. Increíble. Y la defensa ni se diga de George Conde allá arriba. Desviándose ese balón. Tiene que tirar sumamente alto. Los muchachos se preparan allá arriba en el Carola Post Game Show. Está mi pana Corti y Julián. Están listos. Trabaja el equipo de Carolina. Recupera Huertas en flotadora. Lucha en el balón. Se queda con ella Franklin. Quinn Cook lanza de 3. Desviado. Lucha en el balón. Le da en la cabeza a James. Quien la quiere. Se la lleva Huertas. Quedan 6 segundos. Sigue Huertas con el balón. Y está James en el suelo. Parece que recibió tremendo golpe en la cabeza. Scotty James del equipo de los gigantes. Hay aquí protestas, argumentos por todos lados. Y de ambos bandos cuando restan pocos segundos en este partido. 88, quebradilla. 86, Carolina. Alega Scott y James que en esa lucha de rebote hubo un alón y por eso va al suelo. Pero la realidad del caso es que se dio bien duro. Y va el banco. Scotty James. Quedan ahora quebradilla. Con el alegato, Pachi Cruz. Leo. Con el oficial, Xavier Castro. En el reloj, dicen que quedan 36 segundos de juego. Y yo me percaté que cuando Aníbal Carrión paró, quedaban 6 en el reloj de Choclox. Pero. Y eso es lo que Pachi está haciendo un alegato también. Precisamente del tiempo que queda. O del tiempo que debería quedar. Así que oficialmente en el reloj, la marca es que quedan 36 segundos. La va a poner en juego Queen Cook. Recibe David Huertas. Huertas lanza de 3. Se queda corto. Lucha en el balón. Lo controla Quebradillas. Y la posesión es de los piratas. Restando 29.9 segundos. Huertas no pudo completar ese invento. Ese intento se quedó corto. Que el tiro de 3. Y no pudieron los gigantes controlar el segundo intento o el rebote ofensivo. Quedan 29. Ahora tienen que defender. Necesitan una parada defensiva. Los gigantes. La va a poner en juego Quebradillas. Que clase de final aquí en la C. Con mucha dificultad Phillip Wheeler para ponerla en juego. Finalmente consigue a Moodye. Ahí la tiene Tyquan. Rolón. Viene Franklin. Comete la falta personal. No sé si era... Bueno, todavía le queda una falta. Sí. Le queda una falta a Carolina. Para Franklin es la tercera. Y es la cuarta colectivamente para los gigantes. Pero quizás Carolina hubiese querido, preferido utilizar esa falta en otra situación. En otra situación, claro. La diferencia... La diferencia son de 5 segundos. Es hacer ese stop y capturar el rebote. Bueno amigos, faltan 23 segundos, 4 décimas. Hay tiempo pedido por los gigantes. Pausamos. Venimos bien, pero que bien rápido. Cada vez que necesito alquilar un auto, voy a la E. Listo para ayudarte en tu próxima aventura. Ya sea de vacaciones, negocios o hasta ambulanza. Cuenta con un gran equipo dedicado para brindarte el servicio que necesitas. Abierto las 24 horas, 7 días de la semana. Es fácil y rápido. Alquila la unidad que buscas. Todas las soluciones de transporte en un solo lugar. A Leica Rentor. Te aplauden cuando te rizas. Iré como yo. Y como Filler, que sabe algo de aquí. 25 años contigo para lograr el bienestar de nuestros afiliados. Y vamos por más. En Humana, nuestros afiliados de Medicare Advantage cuentan con la tranquilidad y confianza de tener planes con una valoración de 4.5 estrellas. Humana Medicare Advantage. Pa' que se peguen otra vez. Tu billetito pa' que te pegue. María, pa' que te pegue otra vez. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete pa' que te pegue otra vez. 25 años contigo para lograr el bienestar de nuestros afiliados. Y vamos por más. En Humana, nuestros afiliados de Medicare Advantage cuentan con la tranquilidad y confianza de tener planes con una valoración de 4.5 estrellas. Humana Medicare Advantage. En Metro, obtén un nuevo iPhone 12 con 5G. Toma fotos increíbles y comparte al instante. ¿Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida como tenis falsos? No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un nuevo iPhone 12 5G por solo $99.99. Solo en Metro. Amigo de regreso aquí en el Coliseo, Guillermo Angulo. La C, el calentón. Ahí está David Huerta, que ha sido factor clave para el equipo de los gigantes. Esta noche ha tenido un gran juego ofensivo con 24 o tantos. Pero en este momento Carolina necesita defensa. 88 quebradillas, 86 Carolina. 23 segundos la ponen en juego con Willow Cruz. La tiene Moutier, lo guardea Franklin, lo doblan, recibe Willow Cruz. La tiene ahora Taekwán Rolón. Wheeler estaba solo en la línea de base, no lo vieron. Recibe Wheeler, quedan 4 segundos. Moutier con el balón, le quedan 2, le queda 1. Steph Back dispara de 3. El rebote de Carolina, los gigantes con el balón. Hace un pase Condit. La tiene Franklin, la lucha a los muchachos. Y se acabó el juego. ¡Qué clase de final aquí en Carolina! Hay victoria para los piratas de Quebradillas viniendo de atrás y robándole un partido a los gigantes de Carolina aquí en el coliseo Guillermo Angulo con un dominio. Lo pueden ver en la segunda mitad. 44 para el equipo de Quebradillas, 25 apenas para los gigantes en la segunda mitad. Y ahí está el juego, Gato. Sí, definitivamente. Quebradillas con su ejecución en el segundo tiempo le roban esta victoria a los gigantes de Carolina. Y la única respuesta que tuvimos ofensivamente hablando fue David Huerta. Todo lo demás, se apagó Cook, se apagó Yomar, se apagó Condit. Jesús Cruz no tuvo una buena noche ofensiva. Y pues la pagamos, la pagamos, sinceramente. Tremendo juego por parte de los piratas de Quebradillas. Ejecutaron bien y metieron los canastos grandes. Quebradillas se pone ahora en 3 y 3. Carolina en 2 y 4. Los gigantes regresan a la cancha el miércoles en Bayamón. En partido que usted podrá ver por Telemundo.2. A nombre de Ramón Gato Gómez, soy Ricardo Torres. Gracias por la atención dispensada. No se vaya nadie que envíe en breve. Vienen Julián y Corti con el Carola Post Game Show. Buenas noches desde Carolina. National Lumber and Hardware. Con más de 30 años en la isla y 52 ferreterías a tu alcance. Comprometidos en ofrecer los mejores precios de la industria. National Lumber and Hardware. La ferretería de Puerto Rico. Cuando la energía de Planet Fitness te llega, la pequeña venta de cupcakes se convierte en todo un show de repostería. Encuentra tu gran energía. Desde solo 10 dólares al mes, entrena en nuestros clubes limpios y espaciosos con gran variedad de equipos. Matrículate hoy y encuentra tu gran energía en Planet Fitness. It all starts with a Chevy Truck. Chevy Silverado with the Turbo Max Engine and Best in Class Standard Torque. And Chevy Silverado HD with up to 14 available camera views. Do more in a Chevy Truck. Get yours now. Chevrolet. Together let's drive. En el Registro Electrónico de Lectores, R, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita en tus manos pr.com. Saludos, familia, y bienvenidos al Carola Post Game Show. Yo soy Corti, me acompaña Julián Tyson, en mi derrota gigante el día de hoy aquí en el Calentón. Domina a los Piratas de Cabradía, 88 por 86, un juego no apto para Cardiaco, pero lamentablemente los Gigantes de Carolina sufren su cuarta derrota de esta temporada. Juegan para 2 y 4. Ahora los Piratas de Cabradía juegan para 500, 3 y 3. Julián, un juegazo aquí hoy en el Calentón. No pudimos salir con la victoria. Obviamente un juego de altas y bajas. Explícame qué pasó en este juego. Fue un gran partido. Esto fue un clásico ya comenzando esta temporada. Realmente no tuvimos una respuesta para el juego de Mewde, especialmente Taekwondo Rolón. Sigue jugando muy suelto. Lo que era atacando el canasto, el drive and teach, buscando entonces lo que son los tiradores, atacando. Todos los jugadores atacan, todos pueden tirarle a larga distancia. No hicieron mucho daño. Y al final del partido yo creo que los canastos decisivos realmente para mí fueron Jeremy Tyler. Esos dos triples de Tyler fueron demasiado claves para que le den una ventaja definitiva al final para quebradían. Y Jeremy Tyler no es un jugador que se le conoce por el triple, pero lamentablemente cayó esos dos triples ahí y pues lamentablemente sufren la derrota de Carolina. Por los piratas de Cabrilla, Taekwondo Rolón 25 puntos. Fue inevitable realmente la actuación de Taekwondo Rolón. Fue hoy increíble. De verdad que nadie contaba con 25 puntos de Taekwondo Rolón, pero se sabe que tiene todas las habilidades para hacerlo. Es un jugador demasiado completo ofensivamente y también involucra mucho a los que son sus compañeros. Tiene el triple, ataca y jala mucho lo que es la defensa y sabe encontrar a sus compañeros en posiciones de anotar. Así que un jugador muy completo y la realidad del caso es que definitivamente fue el jugador clave, fue el jugador más importante el que cargó a este equipo la victoria. Phillip Wheeler le sigue con 17 puntos, Emanuel Moody con 13. Por parte de Carolina, George Condi 13 puntos, 15 de Quinn Cook, que obviamente que se vio en algún momento dado en el primer parcial. Yo creo que excelente juego de George Condi. Luego de la segunda mitad realmente no pudieron arrancar, igual que Jomar Truro no tuvo el mejor juego. Luego sale una pequeña machucón, lastimadura en su batata. Igual que Quinn Cook empezó excelente la primera mitad, después de la segunda mitad no hubo opciones para Quinn. Pero el jugador del partido, yo creo que tenemos que hablar de David Huerta, un jugador veteranísimo David Huerta de mil campañas. Es el player of the game de aquí, especialmente por tus gigantes de Carolina, 24 puntos en el juego. Hablemos de David Huerta, Julián, de 16 de 3 puntos, 16 de 9 de tiro de campo, 24 puntos, 3 rebotes y una asistencia. Estamos viendo a David Huerta jugando como si estuvieran sus mejores años. En la noche de hoy lo mencionamos, en las dos victorias fueron 19 y 18 puntos, ambos juegos aquí en el Coliseo y en el Mangulo. Hoy el mejor partido en lo que va de temporada para David, de 10-6 de efectividad. En los triples, defendió, hizo un trabajo excelente de golpes y la realidad del caso es que por poco él solo saca el juego. Definitivamente David Huerta fue, Carolina estuvo en juego por David Huerta, obviamente un trabajo en equipo como siempre, pero David Huerta se echó al equipo a la espalda y hizo lo que tiene que hacer. Aquí podemos ver las estadísticas finales del partido de hoy entre los Pirates de Quebradillas y los Gigantes de Carolina. Realmente bastante, o sea, no podemos hablar que es un juego que se fue para un lado ni para el otro. Realmente los rebotes, que casi siempre están mucho, el margen es mucho más grande, pudimos ayudar ahí 38 a 31, aunque las segundas oportunidades nos afectaron mucho, Julián. Exactamente, ahí puedes ver la diferencia, 38 rebotes a 31, pero lo que estamos hablando específicamente de los rebotes ofensivos, las segundas oportunidades nos hicieron mucho daño. Esa quebradilla con un equipo que promedía 14 asistencias a 13 Tenovel. Hoy tuvieron el mejor juego, con 21 asistencias, apenas 7 Tenovel, nosotros 19 asistencias, 11 Tenovel. Puntos provenientes de Tenovel, 13 para Carolina, quebradillas 11, puntos en la pintura, prácticamente empate, 34 Carolina, quebradillas 32. Y en puntos del banco, primordialmente por David, aplastamos a quebradillas 37 por 13. Pero aquí yo creo que la clave al final, como tú bien dijiste, Corti, fueron las segundas oportunidades, ellos terminaron los rebotes, pero tuvieron muchas segundas oportunidades, rebotes ofensivos nos hicieron mucho daño. Definitivamente, bueno, los próximos tres partidos de Tu Gigante de Carolina, el próximo miércoles 17 de abril, en el Rancho Vaquero, contra los Vaqueros de Bayamón, otra vez, otra final más, otro reencuentro entre los Vaqueros y los Gigantes de Carolina. Luego de eso, nos enfrentamos aquí el próximo martes 23 de abril, contra los Osos de Manatí. Y luego de eso, seguimos en casa el jueves 25 de abril, contra los Cryolos de Caguas, que definitivamente tenemos que tener una victoria. Estos son juegos importantes para empezar a posicionarnos, obviamente empieza la temporada ahora mismo, todavía queda mucho baloncesto, queda toda la temporada, pero definitivamente tenemos que hacer, empezar a jugar mejor. Tenemos que empezar a caer en tiempo, porque obviamente no podemos darnos el ludo de solamente esperar por Tremont Warriors y My Scott, sino que este grupo tiene que hacer el trabajo bien. Bayamón comienza con Q.J. Peterson, debe debutar entonces lo que es el miércoles. Y Stephen Thompson también. Y Stephen Thompson que regresa, tenemos que sacar ese juego, yo creo que no debemos ponernos 2 y 5, tenemos que sacar ese juego para ponernos 3 y 4, para entonces regresar a nuestra casa aquí de Alpolisorio y del Mangulo, para sacar entonces esas dos victorias defendiendo nuestra cancha. Definitivamente, así que ya estamos con esto de hoy, partidazo hoy aquí en El Calentón, 88 por 86, domina los Piratas de Quebradilla. Nosotros de parte de toda la producción de Los Gigantes de Carolina, yo soy Corti, Julián Tysoniel, que pasen todo muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!